Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El panda Zambrano. ¿Qué onda, mi estimados Karina? ¿A quién le vamos a hablar, papá? Oye, Pandita, quería hablarle a mí. ¿Maldela garganta o qué onda? ¿Por qué onda? No, me crees que me estoy muriendo de risa porque venía planeando la broma. Dile a mi esposa que me largué con la vecina a Guanajuato. Pero ven con una amiga y me dice, oye, te ayudo, pero mejor no, mejor dile que eres gay y que te pudiste con tu cuate el pancho. Al que ya te dejó el de ese ancho. Exactamente, exactamente. Fue lo que ella me dijo, me dice, no, dile que descubriste que te gusta por Nueva York y por Detroit. Que te gusta por... Entonces cerré tanto, que lo creo que cerré tanto, que terminé así como cerrado en la garganta. Pero no, 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 ¿al qué por ciento, Pandita? Otra vez te me estás perdiendo, papá. Pero no se oye, ya. Pues sí, como que te escuchas de repente perfecto y de repente como que te vas. Oye, a ver, no sé si te entendí bien, ¿tú ya adelantaste algo con la esposa o no? No, no he adelantado nada. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que decirle, bueno, ella ya sabe que yo soy bien ojo alegre. Ajá. Este, de hecho, me quiero ejecutar a la de la tienda. Y ella siempre que voy a la tienda, voy a la tienda, no, voy contigo, hola, le va. ¿Por qué? ¿La de la tienda está guapón o qué onda? ¿Cómo? ¿La de la tienda está guapa o qué? No, está bien buena, este, Pandita. Ya me ibas a decir, Panchito, sí que andas ya ahí con tu cuate y hasta lo traigo, hasta lo mencionas, ¿eh? Es que siempre ando con el Pancho, siempre ando con Pancho, y siempre andamos con Alma y con Pati, que son unas amigas, son unos amigos de la preparatoria, y siempre andamos echándole a las celas cada quince días, cada mes. Bueno, entonces, a ver, tú dices que eres ojo alegre, incluso le avientas los ojos al de la tienda. Andrea lo sabe, incluso cuando tú vas a la tienda, ella te dice, por precaución te acompaña. Ahora. Sí, pero con la gordita de la tienda. Oye, ¿y cómo te creería ella de que realmente andas con Pancho y que Pancho es el que te anda rascando los ojos por adentro? Porque, porque siempre ando con el Pancho, siempre ando con Alma y siempre ando con la otra compañía, con la china. Siempre andamos todos juntos, los cuatro juntos, siempre, siempre. ¿Y estás casado de curandero o solamente están juntos? No, 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 ya estamos casados, ya una relación de veinticinco años. Ah, veinticinco años, neta, no, pues ya toda una vida, güey. Ya tienes hijos grandes, supongo. ¿Ya tienes hijos grandes? Sí, ya tengo dos hijas. Ella trabaja en una de solicitud en directo y la otra trabaja en una televisora. ¿Y qué hace en la televisora tu hija? Trabaja en el área de periodismo. ¿Es la que anda ahí con los directores y le hace? Trabaja, trabaja de periodismo, trabaja en el área de deportes. Ok, bueno, entonces, si quieres hacer entonces la broma de la del Pancho. ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a ir con la broma de Pancho, de que andas con el Pancho. Sí, sí, pero primero quiero decirle que ando con mis comadres favoritas, que son mis amigas, que me quieren ir a chupar y que la verdad me llamó la gordita, pero la verdad me di cuenta que no, que ando con Pancho. O sea, ¿cómo podemos hacerlo ahí para este panda? Pues mira, de acuerdo a lo que tú me estás platicando, yo creo que lo del Pancho no queda. Creo yo. Ok. Creo yo porque, bueno, 25 años de casada, mujer, dos hijos, todo. Tendría que ver un anteciente más fuerte. Creo que, creo que lo que tú me simplificas y todo, ella sí se creería, pues, que te vas o que andas con otra mujer porque realmente eres ojo alegre, ¿no? O sea, ¿y ha sido infiel, Andrea? En estos 25 años, bueno, más que nada que hayan tenido una discusión ella y tú por alguna infidelidad. No, en realidad, sí sabe que siempre voy con las amigas y salgo con esta y salgo con la otra y salgo con aquella y salgo con las de la oficina. De hecho, ahorita vengo con una chica que le digo, mija, pero es una amiguita también mía y le voy a dar un ray y ando con, salgo con la secretaria y salgo con todo el mundo. ¿Y cómo se llama la amiga con la que estás? ¿Mandé? ¿Cómo se llama la amiga con la que estás? Fernanda. Ok. Fernanda. ¿Fernanda y Andrea se conocen? No, no se conoce, ella no conoce a Andrea. Entonces, ¿qué le tenemos todo hecho? Creo que tenemos todo hecho. Mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Si realmente andas con Fernanda y también le... También le encanta el desman. ¿Por qué no...? ¿A qué hora llegas a tu casa regularmente? Yo llego siempre a las 6, 7 de la noche, solo que ahorita voy a dar un rayo a esta niña y ya... No se oye, casi tú, no te oyes. Que no te oyes, dice. No, pues ya se le cortó la llamada. Chintro. A ver, vamos a rapidísimo a restablecer la comunicación. Digo, si no me tendría que ir otra llamada. Pero, bueno, vamos a intentarlo porque creo que ya vamos bastante avanzados. Perdón, se me cortó, se me cortó. Ya, pues es que de repente tú y es muy lejos y se te cortó. ¿Por qué? Porque, oye, te digo, vengo en el segundo piso y, este... Bueno, ya voy bajando, ya voy bajando en el segundo piso. Ok. Se me cortó. Perfecto, ¿por qué no le dices que vas a llegar muy tarde y de repente que tu amiga nos ayude con efectos especiales? Digo, ya no va a participar, pero pues que te está dando besitos o te... Pues no sé, tú sabes, es algo que vamos a... Sí. Órale, va. Se consuma realmente de que andas de canijo, güey. Esa es la idea, ¿no? Va, que va. Órale, listo, marcamos. Buenas noches, las bromas están en el Panda Show. Internacional. ¡Pero no se oye, ya! A todos los malditos pecadores del Panda Show, yo soy su vocalista, cantante municipal, Brian Amadeus. Les mando un gran abrazo, pórtense mal. ¡Auch! Mmm, bromas. Listo va, eh. Naturalito, eh. Echale, échale. Bueno. Bueno, Andrés. ¿Qué pasa, gordo? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más va a hablar? Yo, borito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, oye, voy para la casa, ¿eh? Pues ya te tardaste. Está ahí un aguacero. Sí, hay un aguacero, pero está un poquito fuerte, pero ya voy un poquito para allá, ¿vale? ¿Por dónde vienes? Vengo por aquí, por, este, por aquí, por, ¿cómo se llama? Dice que no alcanzo a ver porque no se ve bien. Ah, por Barranca del Muerto. Vienes todavía bien lejos. Sí, 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 un poquito lejos. Bueno, está bien, va a estar, ¿ah? Este, ¿qué te iba a comentar ahorita? Permítame tantito. Permítame, permítame, permítame. Bueno. ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? Bueno, nos vemos un poquito más tarde, ¿va? Pero ya es bien tarde. Pero no te preocupes. Tranquila, ¿no? ¿Para dónde vas? Voy para allá, para la casa. Por eso, pero ¿cómo que me vienes a dejar las cosas? ¿Dónde? ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? Pues te dije que pude dejar las cosas, mamá. ¿Pero por qué? Mi amor. Porque no puedo, no puedo ir. Amor. Oscar. Bueno, este, mira, te voy a decir algo y espero no me lo tomes a mal. ¿Qué está tu mano de ahí? ¿Qué pasó? Te escuchas raro. ¡Cállate, no le llames! Te voy a decir algo y no quiero que me lo tomes a mal. ¿Qué pasó? ¿Mónica, es con ella? Este, te voy a dejar las cosas ahí en la oficina. Eh, me voy, ahorita voy a salir, voy a ir a... Oye. Me voy a ir hacia Toluca ahorita. Oscar, ¿qué pasó? ¿Cómo que me vienes a hacer? Te mandé. ¿Lo que estás diciendo? Oye, habla bien. ¿Qué tal? ¿Qué tienes? ¿Es mío? No, ya no voy a ir, la verdad. Quiero, quiero, este... Híjole, no, no, no sé cómo decirte, pero... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pero me pesa comentártelo también porque... A ver, escucha, ¿te pasó algo? ¿Qué tienes? No, no me pasó nada. Es que no sé cómo... Te salí un poco nervioso, la verdad. No puedo enfrentar una realidad que... Que estoy viviendo. ¿Dónde estás o qué? Te monté. Voy para Toluca. Pero, ¿cómo que vas para Toluca? Voy para Toluca porque... Voy a ir a hacer unas cosas. Pero, a ver, a ver, ubícate. ¿Qué te pasa? Papo. ¿Estás loco o qué te pasa? Papo. Es que no tengo el valor para decirte, para hablarte con la verdad. Digo, no, no te mereces tampoco... Que te mientas. ¿Cómo que me mientas? Mira, la verdad... Jole. Ahí no le hagas al payaso. Aquí te veo ahorita, te calienta de cenar. No, 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 la verdad no voy a poder ir. Mira, fíjole, me duele en el alma, pero quiero que sepas que... Me llevé a Fernanda, la de... Me estoy con Fernanda ahorita, la de la tienda. Guapo. Y me voy, me llevo el coche y te dejo algunas cosas ahí en la oficina. Y me llevo el dinero que teníamos en la caja. ¿Cómo crees? Pues sí, sí, la verdad, lamento decírtelo, pero... Yo creo que es lo mejor. Gordo, ¿cómo me dices eso? Mira, mira. Pues porque es la verdad, o sea, es la verdad. Sí, ya la vez pasada me habías dicho que era mentira. ¿Cómo? La vez pasada no me dijiste que era una mentira. No, pero hoy sí es verdad. O sea, ya, 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 también no te mereces que te trate así. Sí, entonces yo creo que es la verdad. Estoy siendo sincero contigo, digo, ya también todos los días que tenemos de esta lado. Digo, siempre lo he hecho, pero hoy ya me voy con ella. Viene conmigo ahorita. Bueno. Qué viste muy bonito. Viene conmigo Fernanda. Bueno. Bueno. Sí, conmigo Fernanda. Bueno. No. Sí. Te escuchas muy lejos. Es que voy para Toluca, voy con Fernanda ya, con la de la tienda. Ya me voy con Fernanda. Déjate todo este tiempo, ¿qué te pasa? Es que compréndeme, o sea, quiero hacer otras cosas. ¿Qué te voy a andar compreniendo? Aparte no te soporto también. Si después de tu cirugía de los huevos no quedaste bien. No, sí quedé bien. No es que a los huevos, es un paricocele. O sea, háblale, háblale y exprédate bien. Oye. Eo. ¿Cómo me dices eso? Pues es que qué quieres que te diga. No, pues yo te he dado todos estos años de mi vida. ¿Cómo me dices a decir eso? No, eso parece novela. O sea, no, no, no vengas con esas tonterías. ¿No me has dicho que habías quedado casi, casi inservible? Todavía te estaba aguantando todo este tiempo. Pero, ¿cuál inservible, no manches? O sea, no, ¿cómo crees? No, no te estés burlando. Pues es que no me burro, es que me da risa cómo hablar. Pues eso me dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita me vienes a decir eso? La vez pasada me dijiste que eran mis nervios. Con esa pinche vieja zorra. No, no hay ninguna zorra. O sea, tú la conoces. A mí no me vas a decir que quien se mete con un casado es una zorra. Si puedes quitar tu altavoz, este, te lo agradeceré. ¿Qué? No tengo altavoz, está escuchando a nadie más. O sea, te lo estoy diciendo así nada más. No tengo altavoz. Porque voy a estar escuchando a mis hijas. No tengo altavoz, déjame en paz, ¿ok? Y te veo aquí en la casa. Uy, te veo aquí en la casa. Uy, casa me dio miedo. Ya nos enteramos que está escapado, está escapado, está escapado. Dale, 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 dale. Fuertes declaraciones, Oscar. ¿Qué te hicieron en los tanantillos, papá? No, que crees que te... Con razón le haces el... El pretexto, el pretexto que pone el vato. No, no, es que ahorita me reí, tú sabes. Me reí con el minguito, no. Imagínense nada más, pues después de que lo caparon por esos que le hacen. No, no, pandita, no es por ahí el asunto. Oye, ¿qué onda con tu vieja, güey? Está como que está encabronado, ¿eh? No, pues claro, pero es que, mira, de repente, de verdad, te oyes muy lejos. Te va bien. Y de repente ella también entró muy bien. Tú le pediste que le quitaré el altavoz, pero no, claro que lo tenía. Y de repente llegué a pensar que era otra persona, ¿no? ¿Con quién viven? ¿Vive tu sogra ahí, tu mamá, alguien más? No, viven mis hijas. ¿Tus hijas? Pero bueno. Vive, este... Puedo vivir el estero, yo creo, ¿no? ¿De qué? Puedo vivir el estero de 8 de la mañana a 6. ¡Pero no se oye, ya! ¿Qué onda con tu teléfono? Es que de verdad, yo no sé si eran las lluvias y todo, pero ya vieron. No, 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 creo que traigo un buen teléfono, traigo un teléfono bueno. Pero yo creo que sí es la señal, la verdad, ¿eh? A lo mejor posiblemente por las lluvias. Yo vi que estaba lluviendo asquerosamente todo el día, todos los días. Bueno, ¿qué te parece entonces? Digo, porque como tu amiga nunca se escuchaba, en frega la viol de gunda empezó a hacer efectos especiales que, obviamente, pues, este... Tú tampoco la pelabas de, hazte pa' allá, espérate tantito, o sea, tú por tu lado y ella por el suyo. Bueno, ¿qué hacemos con tu esposa? No sé qué, rematarla, ¿no? Ya lo sé, babe. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quieres terminar tu bromita, entonces? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo quieres terminar tu broma con tu esposa? Pues quiero terminar, este... No sé, o sea, como si le quiero dar más o qué, qué. Sí, ya me sacó el balcón, pandita. No, ma, ¿y qué, qué? Que te hayan operado, ¿qué? ¿Ya no? ¿Ya no puedes tener hijos? No, 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 no. ¿Qué dijiste? Que te hicieron una, ¿qué? ¿Una, qué te hicieron? Este, una, un varicocele. ¿Y qué es o qué es? Son, este, como... Como las varices de las piernas. Ah, con razón quería hacer la broma de gay, le hicieron un maricocele. Con razón la broma de gay. No entiendo, yo no sabía por qué, pero como le hicieron a la maricocele... Todavía utilizo paraguas para la lluvia. Oye, ¿qué te parece que hagamos? Digo, no sé si quede, pero... Pues una llamadita de número disparado, ¿cómo? Donde tú estás con la supuesta, la gordita de la tienda, pues estás dándote unos besitos apasionados, o sea, estás consumiendo la... Estás consumando la acción de la perversidad. ¿Te late? Va. Bueno, si no, déjame tus comentarios en el durer arroba panda sambrano como cerramos la bromita. Voy a la pavos, a regreso. Este es el Panda Show. Vamos a toda la bandera que se suma a través de Radio Centro 93.9 en Los Ángeles, California. Bienvenidos a partir de este momento y hasta la medianoche, hora del Pacífico. El entretenimiento está en el Panda Show Internacional México, Guadalajara y Monterrey a través de la red. Bueno, voy con Oscar. Tenemos esta bromita. ¿Te ha marcado tu esposa o no, Oscarín? No, aquí estoy, aquí estoy. ¿No te ha marcado tu vieja? No, no me ha marcado. No, no, ¿qué crees que es el cabrón? Yo creo, ¿eh? ¿Y eso por qué crees que es el cabrón? Porque ya sabes que quería andar con la... Bueno, no quería andar, ¿no? Sino que cada vez que voy, te digo que la vieja de la clínica de la clínica de la clínica, la chica de la tienda es así como que muy coqueta conmigo. Y a mí que no me gusta... ¿Y ellas no se han hablado, no se conocen o no lo sigo? No, nada más buenas tardes, buenas tardes y ya, o sea, sin problema. Ok, ok, ok. Oye, pero qué quemadón, imagínate, varices... Sí, la neta sí, ¿eh? Varices en los tompeates, están quemados. Sí, la neta sí. Digo, yo sabía la verdad que eso es muy común, principalmente en mujeres. Después ya con las personas adultas, principalmente en el sexo femenino. Pero yo no sabía que a un hombre... ¿Qué edad tienes? Cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años ya. Que a los cuarenta y cinco años esas venitas que se rompen y te hayan tenido que operar de las varices en los tanatitos están... Pero, pero... Pero, ¿sabes qué pasa, Juanita? Que es un alto porcentaje de hombres... Seis de cada diez tienen junto con quistes, o sea... A ver, espérate. A ver, espérate, déjame, lo reviso. A ver, espérame. No, pues... Pues no, rojito. Estamos de acuerdo que las varices son las venitas esas que se te revientan, ¿no? Sí, las varices de las piernas en los chicos. No, deja de eso. A ver, espérame, espérame. Ay, se me cayó aquí en la mesa. Espérate, déjalo suyo. No, 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 deja de eso, sino que... Olvídate de eso, sino que... El ultrasonido que te hacen, el Doppler que te hacen... Híjole, ese sí está cañosísimo, ¿eh? ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que llegas a un laboratorio, ingresas al área de ultrasonido, te desnuda la... Te bajan el pantalón, te... Bueno, afortunadamente me tocó una chava. Te bajan el pantalón. Ay, 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 afortunadamente. Te acomodan boca arriba. Bueno, me lo bajo, no necesitas que me lo bajen. Bueno. Te bajas el pantalón, te acuestas y te acomodan el pene, te lo acomodan, te ponen casi una cinta. ¿Te lo colocan en dónde? ¿En dónde dices? En el estómago. Y, bueno. Y te ponen una cinta. Bueno, a mí me llegaba hasta la barba, ¿no? Dime de qué presumes y te diré cuántas varices te quitan, ¿eh? Exactamente. No, y luego empiezan a tocarte con una bolita, con gel, te empiezan a tocar. Exacto, híjole, está cañosísimo, ¿no? Tuve que pensar, este, en las, en las, eh, tuve que pensar en, no sé, me acuerdo en qué pensé, pero... Pero, pero, ¿por qué está cañosísimo? ¿Por el dolor, por cuando te escultaron, o para que no te excitaras, o qué? No, exactamente, tuve que, pues, tuve que pensar en, en algo deprimente para que no me escitara precisamente. Chale. Oye, pero pensar en tu mamá está cañando. La neta, yo creo que está cañando. No, yo creo que es algo deprimente en el, en el marido de la gordita ese que... Oye, pero, ¿a poco, a poco, neta? Digo, si estás en una cuestión médica y todo, ¿a poco? Si tienen que escultar, tocar y eso, ¿a poco te puedes prenderme? No, en serio, sí, sí, sí. Bueno, pero afortunadamente era una enfermera y, bueno, tú sabes, ¿no? No, digo, afortunadamente era una enfermera, digo, pero ya también vas con el urólogo y también tienes que pasarle, o sea, digo... Bueno, no sé, no he llegado a esa edad, yo creo que... ¿A partir de qué edades es cuando te empiezan a...? Yo creo que a partir de los... Pues ahí hay gente que a partir de los 25, 26 años, ¿eh? No, es a partir de los 40, ¿no? Cuando te hacen macho, ¿no? No, no te creas, hay chavos que de los 23, 24, 25, conocí a un güey que se iba a operar de las varas y se le dice, mamá, no te operes porque te vas a quedar sin huevos, ya no vas a tener hijos, ¿no? Y no se operó el cabrón, o sea, y se la toma y... Oye, pero sí que quemó un idiota vieja. Lo que pasa que, bueno, para la gente de Los Ángeles decimos una broma donde supuestamente Oscar tiene 25 años de casado, su esposa se llama Andrea, y él comenta que es bastante ojo alegre y, bueno, pues le encantan las morras. Según él, no ha sido, en fin, mucho menos, pero le encanta mirar y, bueno, no sé si mirando le falta respeto al esposo. Pero tienen ahí cuestiones de esta situación, incluso donde ellos viven hay una tienda muy cerca, hay una chica que está gordibuena, él le llama la atención, ella ya se dio cuenta, incluso cuando va a la tienda le dice, pss, 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 a ver, paparrín, a ver, a ver, yo te acompaño. A ver, te acomodo el varicocele, ¿no? Te acomodo el varicocele, efectivamente. Bueno, resulta que él tuvo que haber llegado a su casa, no ha llegado, él está dando un aventón a una compañera de trabajo que supuestamente iba a participar, pero es una mujer muda, entonces no participó. Entonces ya le justificó, Oscar, que iba a dejar esta, bueno, nuestra amiga que estaba con la de la tienda y que iba a acompañarla, no sé qué, que qué sé yo, ella pues al principio como que estaba media dudosa en el sentido de que fuera acompañado, es por eso que tuvimos que llamarle en Fabio el de Gunda para que hiciera los efectos especiales y tal cual lo hicimos. Entonces, ella de una forma pues muy dictatorial le dijo, ¿sabes qué? Te vienes para la casa y aquí te espero. Colgó el teléfono y ahí estamos. Entonces, yo creo que lo que sigue y tenemos que apostarles una llamadita de número disparado, ¿en qué? Ya que contamos aquí con Vio el de Gunda, oye Vio el de Gunda, perdón que te hayamos llamado así como va, pero supuestamente iba a entrar la amiga de Oscar Fernando, pero bueno, pues tú sabes, ¿no? Yo creo que va a estar solo porque, pues yo creo que va, no va bien acompañado. Bueno, entonces resulta que ahorita vamos a hacer una llamada de número disparado, pero pero no la típica Oscar, sino donde estás platicando, ¿cómo se llama la gordita de la tienda? Se llama, es Virginia. Bueno, dile Vicky, ¿ok? Estás platicando con Vicky, no, mira, son los problemas que tengo con mi mujer y a 25 años, es por eso que tú me llamas la atención, ya ves cómo es. O sea, tú vas a ponerte a quejar de tu vieja. Debe ser una mujer que tiene defectos. ¿Qué le recalcas o qué le reclamas como pareja? Pues realmente, hijo, no reclamo mucho, que toda la vida... Cocina bien, lava bien, limpia bien la casa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿es la mujer perfecta? Cocina bien, compramos la comida. Este, plancha, le vienen a planchar. Eso es lo que tienes que decir. No, ella se jata de que cocina muy bien, pero no, siempre compra la comida. Y me hace pagar ahí alguien para que planche, a mí ya me tiene hasta el gorro, es por eso que ando buscando algo diferente. Ahora, si puedes, así como ella te quemó, porque sí fue un quemón, de que, pues ya los tanatitos te los operaron, tú puedes decirle, no, pues incluso, este, ya desde hace tiempo ya, este, ya ni siento nada al hacerlo con ella, yo nada más cumplo por cumplir. Ella obviamente te va a ir respondiendo, va a haber una conversación y de tal forma que de repente haya besitos, ay, qué bonitos labios tiene, un jugueteo. ¿Estás de acuerdo? Bajo, ¿a qué va? ¿Alguna pregunta vio el de Gunda? No, pandico. No, todo bien. Perfecto, entonces marcamos, recuerden, una plática donde ustedes están en camino a algún lugar del tercer tipo y le des que te quejes de André, le saques todos los trapitos al sol, como ella lo hizo también. Señoras, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Un saludo de su amigo Sergio Mayer a todos mis radioescuchas del Panda Show con mucho cariño. Mmm, broma. Pero no se oye, ya. Sí, sí se oye. Sí, aquí estoy. La conversación va, acción. Sí, pero bueno. Sí, también tú tienes la culpa. Yo sé que... Bueno. Oscar, ¿qué me molesta de ella? ¿Qué? Por ejemplo... Bueno. Sí, 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 sí. Sí. Oscar. Bueno. 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 Oye, mi cabrón, ¿te estoy hablando? Sí, sí. Es que ella no plancha. Bueno. Ella no plancha. Tiene que... Oye, Oscar. Ella no. Bueno. Pero, ¿sabes qué? Aparte... Pero, por favor, no deberías de decirle que te mejor onda. Bueno, no, no. A ver, ¿cómo te la voy a decir? O sea, corazón, no manches. O sea... No, no. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No es una verdadera mujer. No es una verdadera malcata. No se trata de eso. Pues se trata de... A ver, a mí ya me tiene harto porque toda la vida... Yo no sé por qué sigues conmigo. Si es, me mandan a comer. Me mandan la comida. Todo. Pero si es quien tiene la señora... La verdad, estoy cansado. Ya me tiene hasta la madre. Pues sí, pero es que tú tienes la culpa. Bueno, pero no te sirve para nada. Entonces, ¿verdad? ¿Tú tienes la culpa? ¿Tú no te lo dices? El doctor es un gran hombre. A mí se me da coraje. No, güey. Es que ya me tiene hasta la madre. O sea, yo... Yo ya, yo creo que la voy a dejar. La verdad. Pues se está tardando. Se está tardando porque la verdad... Mira, yo creo que... Se te haría de dejar a un hombre más feliz y... Yo no sé, la verdad. Yo nada más... De verdad, es una tipeja que no vale la pena. De verdad, no vale la pena. No sé si notaron la cosa curiosa cuando de repente Oscar dice... Estoy pensando dejar tanto... El hombre de Hunda y la señora, bromeada, la esposa Andrea, a las dos al mismo tiempo. Te estás tardando. Oye, pero se quedó escuchando, ¿eh, papá? Se quedó escuchando y aguantó un buen ratón, mire. Se aguantó un ratito. Mira, yo creo que después de esta declaración tan fuerte... Vamos a aguantar un cachito. Oscar, ¿dónde estás ahorita? ¿Cuánto te falta para llegar a tu casa? No, ya me paré. Estoy aquí parado. ¿Pero cómo? Si ya te quitaron las varices, güey. Estoy aquí bien parado. ¿Estás solito o estás todavía con tu compañera de trabajo? No, aquí está conmigo, sí, sí, sí. ¿Y qué la vas a llevar a tu casa o qué? Eh, tengo que llevarla. ¿A tu casa? No, a la casa no, a tu casa. ¿Y quién vive cerca de donde tú vives? Sí, como a unos 10 minutos. Ah, bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Mantente en línea, ¿ok? Vamos a dejarla un poquito. Yo supongo que después de lo que escuchó te debe de mandar mensajes. ¿Ella te manda mensajes cotidianamente o no? ¿De dónde estás? De hecho, ya me marcó dos veces, pero no le contesté. Ah, ya te marcó. ¿Después de la llamadita está? Al otro cel me llamó y no le contesté. Porque precisamente estaba aquí contigo. Ok, ok, perfecto. Vamos, entonces vamos a seguirle. Voy a marcar, voy a marcar. Como ya te marcó, diré, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me estás marcando. Estás obviamente respondiendo a los llamados, ¿ok? Vamos, marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Si te pregunta y le dices sí, ando con ella ahí y ya la enfrentas. Le dices que tienes, que es tu amante. Bueno. Oye, a ver, a ver, a ver qué está pasando contigo. Oye, más bien, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué soy tu pendeja o qué te pasa? No, no es eso. Se remarcó tu teléfono. Se remarcó tu pinche teléfono barato. No, barato la... Te dije que te quería aquí. Te dije que te quería aquí porque me vas a escuchar. No, ya no voy ahí. Bueno, últimamente te voy a decir la neta. Ya. Así, la verdad. Ahorita. Ya estoy con ella ahorita, ¿sale? Y yo también te voy a decir la neta. No te me quieras poner los pantalones ahorita porque ya no te queda. Pinche mandilón, te quiero aquí. Tarde yo voy a hacer mi vida y últimamente me vale. Así te lo digo. Ah, ¿sí te vale? ¿Te vale? Te va a valer cuando te meta una pinche demanda porque todo está en mi nombre. Todo te lo voy a poner como robo. O sea, si eso es lo que quieres hacer, ¿cuál es el problema? O sea, a mí qué. Si no, no me importan las demandas. Ah, mira, tantos pinches 25 años de embalde. Ahí está ando le cae. Pues mira, últimamente a mí no me interesa. Ahorita está conmigo y no me importa, ¿sale? Ah, mira. Si eso es lo que quieres escuchar, discúlpame. Ah, ¿sí? Pues aquí te quiero, ¿eh? Aquí te quiero y vas a ver cómo te va a ir. Te voy a... Uy, te voy a sacar de la casa como te lo mereces, Carlos. ¿Eh? ¿Ya escuchaste? Creo que te colgó. ¿Qué? ¿Y ahora la moda? ¿De dónde habló? Ahora ya habló la moda. Ay, déjala en paz, ya es mío. ¿Qué es eso? Cuando tuvo que hablar, no habló. Y ahorita, ¿quién le dijo que abriera el hocico? Oye, sí. Oye, de verdad, si yo comparto... Tú has presumido mucho que tu teléfono sea alta tecnología, pero neta, de repente te pierdes. Yo no sé si te alejes la boca de ahí o qué le hagas. Cuando te lo decimos, te escuchas muy bien, porque te acercas, pero de repente, ¿qué onda contigo, papá? ¡Chale! No, ¿sabes qué pasa? Que ya bajé el vidrio otra vez, aunque pique el agua, pero yo creo que escucha mejor. No, pero eso no tiene absolutamente nada que ver que bajes el vidrio o algo. Mira, te voy a volver a... Te voy a poner el ejemplo. Acércate y llámane fuerte. A ver ahí. Ah, mira qué diferencia. Yo creo que te vas confiando, vas moviendo, girando la cara o algo y ya no te escuchas, ¿ok? No, es que ya... ¿Qué crees que ya yo te mandó un mensaje que voy a la... ¿Quién sabe qué? Y dice, oye, pero te quemó bien, gacho. Y aparte, sí te habla con una autoridad. No, es que es mi corazón, o sea, yo creo que va a estar muy enojada ahorita, ¿eh? Bueno, pues vamos a rifárnosla. Órale, viol de gunda. Vamos con todo. Pues ahora, recuerda que eres la viki. Vas a defender el poder del Grayskull y decirle, oye, mira, este, yo creo que las cosas no son así. Yo he estado tratando a Oscar desde ya desde hace unas semanas. Es una finísima persona, pero tú has tenido la culpa, este, ya no lo atiendes. Ahí le sacas ahí lo que estábamos diciendo, ¿no? Que te tiene que contratar para planchar la ropa y todo. Y ahí obviamente se te va a poner, este, un poco alteradona. Y le vamos apretando segunda, tercera, cuarta y vamos a ver de qué le toca, ¿ok? Así que, señores, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¿Cómo se pondrá cuando que hable con la mujer? Entérate, este es tu show. Hola, amigos de Panda Show, soy Ana Paula. Les mando millones de besos y los quiero. Bromas. Bueno. A ver, si le vas bajando dos raguitas a tu forma de hablarle a Oscar. Ay, mira, vieja pendeja, ¿quién eres? Fíjate, tú no estás solo. ¿Ok? Soy Vicky y pendeja tú. Mira, mira. Te vas a quedar esperando, mamacita. ¿De dónde te fueron a sacar, cabrona? Estoy con él. ¿De dónde te fueron a sacar, perrita? Ay, por favor. ¿De dónde fue mía para que te lo sepas? Sí, ¿sabes por qué te pasó eso? ¿Sabes por qué te pasó eso por pinche fea? ¡Por eso! Cabrón a tu chingada madre pendeja, ¿eh? Es más, me chupas la cola. Así como me la chupa Oscar. A ver, sí, saca tu frustración. Vamos, saca tu frustración. Eso, saca tu trauma. Vamos. Sí, 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 vamos bien. Saca tu trauma. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Saca tu trauma. Uy. Uy, no manches. Bueno, pues sí. Ya bailó, ¿eh? Hermano, ahora sí que se me hace que eran veinticinco años de matrimonio. Sí, papá. No, no, no. Ya me inventó la madre. Tiene el teléfono. A ver, ¿con quién viven? ¿Con quién viven ustedes? Pues con mis hijas y con mi hijo, con mis dos. Ok, bueno, tal vez yo planteé mala pregunta, pero, este, o tú entiendes mal la respuesta. ¿No viven derrimados con alguien? ¿Es renta en un departamento? ¿No? No, 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 no tenemos casa. ¿Eh? Tenemos casa. Ok, ¿es de ustedes? Sí, es de nosotros. ¿Está nombre de los dos, nombre tuyo? No, está nombre mía. No, pues entonces ahí está. Dile, oye, ¿sabes qué, mira? No, pero... ¿Qué? Pero le cedí los derechos hace como diez años para mis hijos. Ah, bueno, bueno, te hago pregunta entonces eso, se dice. Y acércate ya, la trompa, la bocina, chitrolo. Híjole, no, es que está cabrón, ¿eh? Ya me, ya me, ya me preocupé. Pues ya te preocupaste, pero pues es la broma que querías hacer, ¿no? Sí, claro. ¿O no? Se oye muy lejos y ni te entiendo. Ahora, pues ahora hay que seguirle, que chingo, tú me dices, Pacita, ¿qué hacemos? No, hermano, pues yo creo que aquí ya estamos cerrando el circulito, ya la enfrentó ella. Ya lo... ya hicimos el primer encuentro, ¿ok? El amar. Después hicimos el número disparado. Ya vino la confrontación con la tal Vicky. Ahora te tienes que imponer. Recuerda que ella es la que está hasta este momento y tristemente... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tú dices... No, aquí estoy... Es que... Es que pegué mi boca a la bocina. Ah, está bien. Está bien, pero... ¿Qué por qué jazas ese? ¡Ah! ¿Cuántos hijos viven contigo? Este... dos. ¿Dos? ¿Edades? Dos y... Dos y... Eh, dos y mis dos chiquitos, mis dos nietos. Dos... Dos nietos. Pero no se oye, ya. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues compadre, pues enfréntala. Dile, ¿sabes qué? Mira, últimamente creo que estas cosas ya no están funcionando. Yo no quería que fuera así, pero mira, yo no tengo por qué irme. Lárgame tú. Lárgate tú. Sí, yo te cedé los derechos de la casa, pero es mi casa. Yo la he trabajado. ¡Ah! Cuidado cómo la enfrentarías, papá. Va, va, va. Listo, marcamos y vámonos para el cierre. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Pendiente, Bledegunda, por si es así, también rebatas, entras, tenemos que improvisar. Marcamos. Las bromas en el Panda Show. Bueno. A ver, vamos a platicar. A ver, a ver, mira, bájale. Bájale, no quiero hablar. A ver, vamos a platicar. Bájale, bájale y escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. La que debe de ir de la casa de la estuvacidad, ¿vale? ¿Perdón? No, a ver, escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí y tengo, vamos a confesiones, a confesiones, vamos. No me duele tanto, lo voy a analizar, lo voy a pasar, porque antes que tú me pusieras a mí el cuerno ahorita con esa perra, yo te los puse a ti. ¿Cómo la ves? Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Cálmate. ¿Qué? No, eso lo dices porque sabes que... No, no, chiquita, ¿conoces a Carlos, tu amigo, el que se fue a Estados Unidos? Pues con él, cabrón, ¿cómo ves? Pues entonces, como quieras, como quieras, y al abogado, y tu pinche ropa ya la aventé, no quiero aquí basura. No, no, no vas a aventar nada. O sea, últimamente quiero que entonces, quiero que te largues entonces de la casa, ¿sale? Oye, creo que... Oye, oye, ¿y quién es Carlos? ¿Eo? ¿Quién es Carlos? Pues el vecino. ¿Será que dijo que se había revolcado con el vecino? Porque, ¿verdad? Porque, digo, supuestamente están sacando verdades o lo está diciendo por ardilla, güey. No, ya, ya, ya. ¿Tú qué opinas? En el Twitter, arroba Pando Zambrano, ¿cómo escuchaste esa declaración? En realidad, sí está siendo honesta porque, ojo, recordemos, para ella es un escenario real, no es una broma. O sea, realmente tuvo que ver en esta etapa de verdad, revelar, ¡oh! Bueno, como está la situación, pues bueno, puede también pasar de que le esté diciendo en un momento de enojo para... Oye, yo sí me quedé tarima pendecor con eso. No, pues yo también, pero no, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces por qué lo dijo? Pues porque se enquebró nada, yo creo. ¿Y cuánto tiempo llevan de conocer al vecino? No, no, ha siempre vivido ahí. ¿O que es casado el vecino? Sí, se es casado, sí, sí. Y... Me llama Carlos, le dicen el chino. Oye, al que es tu amigo, ¿no? No, es otro de los güeyes. No, el mío es el, mi copa es el Pancho. Pero, ¿por qué no improvisaste? O sea, cuando... No, es que yo me metí con Carlos, ¿y habías casado? Sí. Ah, pues qué bueno, yo también me metí con su esposa, pues sacaba así. No, porque... ¡Saca coco! Que me cae sorpresa su declaración. ¿Sí te dejó frío? Sí, la meto así. ¿Y si fuera verdad, güey? No, no, no. No, pan, si la corro, no, en la vida real. No, no es cierto. No, bueno. Mira, yo te podría decir que lo pudo haber dicho, te voy a ser bien honesto desde mi punto de vista. En un momento de enojo. Por lo regular es así. Pero, ¿mi instinto de panda bicolor? ¡Ay, me dice que sí es cierto! ¡Ay, me acuerdo! ¡No me digas cuando hay! Pues, ¿cómo cerramos tu bromita? ¿La cierras tú o la cierra la tal Vicky? ¡Híjole! No, ya me, ya me preocupé. Mejor... Tú dime, tú, tú dime yo, ya me metí en esto, pues ahora... ¿En qué tipo de trabajo tienes? Soy un asesor. ¿No trabajan juntos, pues? ¿No tiene nada que ver con... No, ella trabaja en la universidad. Ok, ¿y tienes un amigo abogado? Sí, sí, de hecho, yo termino mi licenciatura en el próximo año. Ok, ¿por qué no le dices que le vas a llamar a tu amigo el abogado? No sé. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo que me acabas de decir no se vale, lo estás diciendo enojada. Díselo. Pero miren, en el caso que sea cierto, ya, ya, le voy a llamar a fulanito que lo ubique, que sea abogado. Ya no voy a regresar, lo vamos a arreglar todo desde el punto de vista legal. Y qué bueno, yo creo que fue una señal de Dios y del doctor que me operó los tanatitos. Y qué bueno que yo tengo a Vicky, porque realmente ella sí me quiere por lo que soy. No por lo que... ¡Ya, aviéntale, papá! ¡Pícale la casta! ¡Órale, marcamos las bromas en el Panda Show! ¡Las bromas en el Panda Show! Esta es mi pregunta. Igual ahorita arrebatas, ¿eh? Te aviso. Bueno. A ver, dame un minuto, por favor, ¿va? ¿Qué quieres? Mira, vamos a hacerlo por la paz. Vamos a hacerlo por la paz. Te voy a mandar a este Ricardo, este, al abogado, para que lo hagamos por el, por la línea, por la línea de legal, ¿ok? ¿Eso quieres, entonces? Sí, te voy a mandar al abogado para que hagamos las cosas por la línea del, por todo, por todo, por la ley. Y, aparte, pues yo creo que la declaración que tú me estás haciendo confirma que, afortunadamente, existe el momento en el que tú, por un lado y por otro, ¿va? Con esta declaración se te va a haber parado, ¿no? Tu pinche ropa ya la aventé. No quiero saber nada más de ti, no te me apagas. No, no vas a aventar nada. No, ya te la aventé. Sí, bueno, porque te voy a sacar la chingada, soy yo, ¿sale? Mmm, sí. Sí, 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 como tú quieras. Ah, como nos toque, ya vienen mis hermanos para acá y vas a ver cómo se van a poner mis hermanos contigo, cabrón. Te voy a responder a la calle. Ay, tus hermanos también me hacen los pinches mandados a todos, les pongo la madre a todos. Un pinche collón, ahorita te agarras porque ahí tienes a esa perra al lado, ¿no? No, ya la bajé, por cierto. Fue por sus cosas. ¿Sale? Bueno, pues yo no te quiero volver a ver. No, pues siento, te vas de mi casa. Vamos a hacerlo por lo legal. Y tú pierdes más, cabrón. No, o sea, por lo legal, ¿sale? ¿Cómo la ves? No, yo no voy a perder ni madre. O sea, lo mío es mío y se acabó, ¿sale? Sí, ajá. Bueno, pues no quiero que me vuelvas a hablar, ¿cómo la ves? Y ahorita voy a meter una demanda en contra tuya. Y no vuelves a ver ni a tus hijas ni a tus nietos, ¿cómo la ves, cabrón? Bueno, nada más te voy a decir, ¿as otra vez quieres saber? Toma. ¿No vuelves a ver ni a tus hijas? ¿Quieres, abuelo? Bueno, sí, sí, ya te enteraron de las bares y se lo tiraron. No manches, ya no me lo abro, ¿eh? Es que yo sí la escucho, güey. Híjole, ya, ya, ya. Yo sí la escucho. Ya se la escribió, panda. Yo sí la escucho bien segura, güey. No, sí, es bien cabrona, sí, sí, sí. No manches. Es profesor en la universidad. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es bien cabrona, bien firme. Lo que sí se ve que a ti te operaron de los tanates y yo creo que se los pusieron a ella. Sí, pues sí. Sí, yo creo que sí, panda. ¿Me dejas darte un consejo, brothers? Sí. Mira, eres abuelo, tienes ya tus hijos adultos, 25 años de casado, ya te quitaron las venitas ahí de las venitas. Yo que tú no le decía que es broma, ya le tomaba la palabra. Piénsenla de la tienda, güey, está bien gordibuena. No, pero no manches, no, 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 ya se la creyó, ¿eh? Tienes 44 años, puedes rehacer tu vida, carne nueva, tú se... ¿Qué sirve la broma para deshacerte de la vieja? Eso es lo que yo haría, eso es lo que yo haría. Sí, totalmente. Pero como veo que realmente ella tiene los pantalones, ella los lleva, pues yo creo que en realidad, pues hasta le vas a tener que pedir perdón al final, ¿no? Híjole, yo creo que sí, porque ya se encabronó, ¿eh? Bueno, vamos para el cierre de la broma. ¿Quién cierra la broma? Oscar directamente y le dice cómo se oye el panda show. ¡O Vicky! Le marca y la pone en su lugar. Dímero en Twitter, arroba pandasambrano. Voy a la pausa, regreso. Dos más ochenterones y pinchurrientos. ¿Qué es ese de lucero que era? ¿Qué a ti no te han operado de las varices del cerebro? Yo creo que puede ser, regreso con Oscar. Oscarín, Oscarín, ¿sabes algo o no sabes algo de tu esposa? ¿Cómo? Ya estás todo agüitado, ¿verdad? No, no, no. Oye, te ha escrito tu esposa, te ha mandado mensajes. No, hombre, no, no, me ha llamado. De hecho, quise mandar un mensaje ahorita y le dije, contéstame, pero nada más fue eso, no me contestó el mensaje. ¿Y no te contestó, no, no quiero hablar contigo? No, no, nada, no, 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 nada, aguanté. Oye, pero cuando empezaste a hacer tu broma estabas muy contento. No, ya, sí, ya, ya, ya me preocupé. ¿Y por qué te preocupaste? Porque no se la voy a creer, ¿no? No sé. Yo creo que estaría más preocupado de que si le ha puesto con el vecino, ¿no? No, que eso ni me preocupa. Oye, estaba leyendo el Twitter. ¿Tienes Twitter o no tienes Twitter? Sí, sí tengo. Le, te están acabando por el Twitter, compadre, no, man. Y con eso de las declaraciones que hizo tu esposa, de que, wow. Fíjate, incluso, incluso hay un vato que se llama Fernando Turey, que, que dice que, que no te demos un disco de bromas, que mejor te regalemos dos, dos huevitos. Oye, sí me deberías de regalar un disco de bromas, ¿no? No. Yo creo que Fernando Turey tiene razón, te vamos a dar dos. Wow, pero de los huevos grandes, ¿no? O sea, no, pues solamente hay un tamaño... No, 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 hay grandes también, grandes el huevote. De que se vaya, este, tu esposa con el vecino, pues vamos a marcarlo, ¿ok? Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional, marco. Las bromas en el Panda Show. ¡Ay, carajo, hombre! Bromas. ¿Tus hijos qué edad tienen los que vengan? No, son de 15 y 15 años. Bueno. 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 ¿Quién habla? ¿Catalina? ¿Doña Catalina? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Nada más que quiero decir, mi hija no quiere hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pocos huevos tuviste para hablarle por teléfono en lugar de venir a decirlo de frente? ¿Qué pasó, sugra? No me digas su agarito de la chingada. Solo te atreves, todos los vecinos ya me lo habían dicho a mí que era un desgraciado, pero con esto lo confirmo. No, 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 bebé. No, ¿sabes qué pasa? Que, este... No, pues... No, 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 no. ¿Qué me vas a decir? ¿Que tu mamá te solapa a todos? ¿Qué me vas a decir? No, otra. ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres igual que tu hermano? No, 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 no. No, 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 es que, este... Híjole, ¿me la puedes pasar a ella? No, ella no quiere hablar contigo más. Pásenmela, por favor, ¿no? Es que, este, tengo que decirle algo ya. Tus cosas están en la calle. Vas a recogerlas y me dejas las llaves del carro, por favor. Bueno. Bueno. Y me dejas las gallecas, por favor. Hasta se le fue el aire a la suegra. Y me dejas las gallecas, por favor. Oye, ¿tú no me habías mencionado que vivía la suegra? No, yo creo que ella la habló. O sea, que no vivía la suegra. No, 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 es la de haber hablado. Ya me, ya, ya me saqué de onda, pantiná. Ven, 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 ven. ¿Viven tus papás? Mandé, sí, sí, sí. ¿Y viven lejos donde vives? No, vive cerca, de hecho, este, vive mi hermano y viven todos ahí en la casa. Ok, y si tu suegra se te puso así, ¿por qué no? Es que, bueno, ¿qué es que qué le puedo decir? Porque si con la esposa no ha tenido ciertos gramitos de autoridad, bueno, con la suegra menos. Es para que le hubieras comentado, oiga, señora, con todo respeto, pues no es un asunto con usted, comuníqueme a su hija, o sea, necesito hablar con ella. O sea, también la suegra te pisoteó, o sea. ¿Tú qué eres en esa casa, entonces, Oscar? No, manches, ¿qué pasa qué onda, Panchito? Panchito. Y sigues con Panchito, ahí sigues con Panchito, ¿eh? Ahora en tu casa todo mundo te van a cantar, te dicen, el deshuevado, el deshuevón. Ay, baby. No manches. ¿Qué, qué, qué, cómo ves, qué opinas? Pues no, yo le metería a ver el segundo, pero si obviamente contesta a tu suegra, pues entonces ahí sería un pleito que, pues, va a violar la cosa, güey. Sí, está cabrón. No, pues vamos a marcar un poquito de autoridad, ¿no? Señora, pues yo la respeto, si usted quiere, pero necesito decirle algo. Andrea, ya que te contesta, pues ya le dice, oye, ¿qué onda con tu mamá? Pues eso es un asunto entre tú y yo, y ya buscamos el cierre, ya busca el decirle cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Va, va, va. Listo, marcamos las bromas en tu radio. Las bromas en el Panda Show. ¡Ándale, rápido, rápido, yepa, yepa, hija! Mmm, bromas. A ver. Bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Quién habla? Tu suegra. Ah, pues, este, ¿me permite hablar con su hija, por favor? ¿Qué tal amable? ¿Qué educado? Pero qué machito me resultaste, ¿no? Y habla, 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 habla para insultar a mi hija. No, no hable para eso, nunca la insulté. Claro que sí. Le está diciendo que no es con la perra de aquí de la tienda, ¿no? No, no es verdad. Con razón de don Pancho ya me había dicho eso. Tu amigo. No, no. No, 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 es verdad. ¿Me permite hablar con su hija, por favor? Déjame ver si quiere hablar contigo. ¿Qué quiere? ¿Qué hace tu madre ahí en mi casa? Sácala. ¿Qué te importa qué hace aquí? Saca a tu madre de mi casa o si no voy y la saco de las pinches greñas, así como va. Ah, mira. Muy pantalónzudo tú, ¿no? Sí, siempre tengo los pinches pantalones de cuesta. Y te voy a hacer un remadre ahorita para que estén muy cabrón. Ay, risa, me dan tus pantalones. Hasta se te caen, cabrón. Pásame, pasa. No, no quiero saber nada de ti. No, espérate. Oye, espérame. Ya los saqué. Ya saqué tus pantalones cagados de aquí. El pinche sillón que siempre cagas aquí ya está. Ya no me estés molestando. No, oye, espérame. Bueno, ¿me permite hace un minuto, por favor? ¿Qué quieres? ¿30 segundos? ¿Qué quieres? Mira, la verdad es que todo lo que te dije es mentira. Nada más quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Cómo se dio el panda show? A la chingada todo. No, mami, me colgó. Ah, neta, pues si no nos dicen, no nos damos cuenta. No, mami, te llaman que perdonó en la vida real. ¿Por qué dijo todo? Bueno, lo bueno es que dijo, ojo, dijo a la fregada todo, no todos. Hay una gran diferencia. Oye, pero ¿por qué la cerraste tan gacho, güey? Oye, ¿te quieres decir algo? Este, la verdad es que no, no, no es verdad. Oye, es que estás bien nervioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ya me preocupé. De verdad, en serio. Pero ¿por qué estás tan nervioso? O sea, bueno, solo voy a decir que la de los pantalones es la mujer. No, 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 fíjate que soy muy ojo alegre, pero tengo un respeto importante, la verdad. Sí, sí. Digo, entonces ahorita sí, sí, ya también. Ya te sacaron tus calzones. Sí, ya. Todos selladitos. A ver si contesta. Ahora ya no va a contestar, Andrea, me recargo en la pared. ¿Y lo malo? Bueno. Hola. ¿Qué quieres ya? ¿Quién habla? Ni llegues, ahora sí ni llegues. Oye, espérame un poquito. Ni llegues ni te me acerques, no. No quiero saber nada. A ver, escúchame, espérame, espérame, por favor, espérame. Dame cinco segundos. No te enojes, mira, tengo en la línea al panda show. A mí me vale a quien tengas en la línea. No, escucha, no, de verdad, estoy en palabra en serio, escúchame. ¿Cómo se oye el panda show, viejo? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Qué cómo se oye el panda show? ¡A tu la máquina, macuarra! ¡Fue broma! Oye, no te loces. Ahí está tus cinco segundos, adiós. Hola, Andrea, 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 espérate, Andrea, 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 Andrea. Y creo que sí cumplió. Ahí están tus cinco segundos. Yo no sé para qué le hiciste la broma. Mira, ya te dijo que te operaron los tanantitos, ya te exhibió. Te ha sacado todos los trapos al sol. Ya te aventé tus calzones sellados, ¿verdad? Te ha dejado, compadre. Yo nada más miro el Twitter y de verdad qué bueno que no soy tú, porque te están comiendo, papá. Sí, me imagino, me imagino. Pero aparte, ¿sabes qué? Te escuchas temeroso. O sea, me confunde tu actitud. No, pues no, te va a encabronar ahorita. No te oye, no se oye, habla fuerte, papá. No, hortale, hortale, hay que hablar e intentar a ver si te contesta, yo creo que sí, ¿no? Te digo que entraste bien gallito y ahorita ya no seas como ratón enjaulado y no sé ni para dónde meter. Ok, vamos a ver. Andrea, ¿alguna vez nos ha escuchado o no? Sí, sí, en alguna, sí, sí, sí. Ok, déjame hablar con ella. Y cuando vamos en el coche, yo me muero de la risa de cómo te comes a la banda y mira. Andrea, Andrea, Andrea. Bueno. Hola, Andrea, buenas noches. Buenas noches. ¿Y si eres Andrea o eres la mamá de Andrea? No, soy Andrea. ¿En serio? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás enojadito o qué tranza? No, 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 para nada. ¿No? Es que como si le cumpliste los cinco segundos... No te hagas que tú una vez, hace tiempo te dije que tú una vez me olivas a pagar y si te enojaste en la vida real, cálmate. ¿Estás enojadita por tu bromita? Bueno, aquí nos vemos. Espérate, no, no cuides, Andrea. Oye, a ver, escucha, no seas grosera, te está hablando el panda. Oye, Andrea, ¿es cierto que te acostaste con el vecino o con Carlos? No, pero pues con algo me tengo que quitar. Pues con el vecino. Pues sí te escuchaste muy segura. Oye, ¿y a raíz de que el operaron de las bares y de los sanatitos ha cambiado toda la relación del matrimonio? O sea, ya no funciona igual. Vomito mis comentarios. Entonces quiere decir que sí. Pero bueno, en fin, dile por qué le hiciste la broma, que creo que está algo enojadita. Dile por qué le hiciste la broma. No, mira, mira, lo que pasa es que hace tiempo hemos citado dos o tres veces las bromas tuyas, bueno, varias veces. Yo sí estoy fan tuyo desde hace como muchos años. Y un día también, en la noche estábamos escuchando, puse en el celular tus bromas, que la verdad, digo, dicha sea de paso, eres una de las voces y personas que me encantan los programas, la verdad. Digo, yo te escucho. Entonces, ese día no sé qué broma estaba, que ella estaba muerta de risa, pero se zurraba de risa. Y le dije, mira, un día te voy a hacer una broma, y me dijo, cabrón, ¿y tú crees que voy a caer? Pero ya tiene mucho tiempo, entonces, pues ahorita ya está comprobado que sí cayó. Oye, mija, y... Dime. Y... ¿Y quién te lo hace mejor, el vecino o tu marido? No, nada más que ya sacó, ya sacó, ya sacó este... ¿Por qué? Ya, pues lógicamente está en cabronada, pues ya lógicamente sacó tu otro yo, ¿no? Porque eso de que lo saqué porque estaba enojada... Porque creo que durante este espacio y esta broma has dicho puras verdades. Hay que agradecerle al vecino. No, más bien yo creo que ve y reclámale porque no se lo ha hecho bien, ve nada más el carácter que tiene. Es para que estuviera feliz. Andréita, ya está. No, pues bueno, pues ya. Ya se lo cumplí, eh, te hiciste, ahora sí que se la comió. Se oye muy lejos y ni te entiendo. Te digo que sí se la, ya se la hice y sí se la comió. No se oye, ya. Ya despídete de... Ya estoy como el... Ya despídete de tu vieja, ándale. Bueno, pues nos vemos ahorita en la casa, ya, ya llegó en unos diez minutos. Bueno, ahorita aquí platicamos. No, ¿cómo crees? Gracias, panda, hasta luego. No, no, no te enojes, no te enojes. No, no, ahorita yo platico con él. Platico con él y salúdame mucho a Carlos, por favor, eh. No, yo la tomo más que tranquila, ¿no? Hasta luego. Gracias, papá. Una fiesta. Salúdame mucho a Carlos, es el vecino. Oscar. Oye, patita. Hace rato, hace rato yo te decía, hace rato yo te decía. Es que de verdad yo estoy sorprendido de todo lo que... No, espérate, no me mandes al corte, quiero platicar con el Oscar Chávez. Pero bueno, puras verdades salieron en esa broma. Ahora sí que entre broma y broma, la neta se asoma. Treinta de agosto, cincuenta y tres después de la hora. El Panda Show. Ay, saludos al Carlitos, el vecino. Te dejo algún, te dejé algunas cosas ahí en la oficina y me llevo el dinero que tenemos en la casa. ¿Cómo crees? Pues sí, sí, la verdad, lamento decírtelo, pero yo creo que es lo mejor. Gordo, ¿cómo me dices eso? Mira, mira. ¿Por qué es la verdad? O sea, es la verdad. Si ya la vez pasada me habías dicho que era mentira. ¿Cómo? La vez pasada no me dijiste que era una mentira. No, pero hoy sí es verdad. O sea, ya, 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 ya. También no te mereces que te trate así. Entonces yo creo que es la verdad. Estoy siendo sincero contigo, digo, ya también todos los días que tenemos de esta lado. Digo, siempre lo he hecho, pero hoy ya me voy con ella, viene conmigo ahorita. Bueno. Qué bonito. Viene conmigo Fernanda. Bueno. Bueno. Viene conmigo Fernanda. Bueno. Sí. Te escuchas muy lejos. Es que voy para Toluca, voy con Fernanda ya, con la de la tienda, ya me voy con Fernanda. Déjate este tiempo, ¿qué te pasa? Es que compréndeme, o sea, quiero hacer otras cosas. ¿Qué te voy a andar compreniendo? Aparte no te soporto también. Si después de tu cirugía de los huevos no quedaste bien. No, sí quedé bien. No es que a los huevos, es un paricocele, o sea, habla y exprédate bien. Oye. Eww. ¿Cómo me dices eso? O sea, es que qué quieres que te diga. No, pues yo te di todos estos años de mi vida. ¿Cómo me dices a decir eso? No, eso parece novela, o sea, no, 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 no vengas con esas tonterías, ya. ¿No has dicho que habías quedado casi, casi inservible? Todavía te he estado aguantando todo este tiempo. Pero cuál inservible, no manches, o sea, no, ¿cómo crees? No, no te estés burlando. Pues es que no me burro, es que me da risa cómo hablas. Pues eso me dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita me vienes a decir eso? La vez pasada me dijiste que eran mis nervios, con esa pinche vieja zorra. No, no hay ninguna zorra, o sea, tú la conoces. A mí no me vas a decir que quien se mete con un cazador es una zorra. Si puedes quitar tu altavoz, este, te lo agradeceré. ¿Qué? No quiero que me vayan a escuchar, estoy escuchando a nadie más, o sea, te lo estoy diciendo así nada más. No tengo altavoz. No quiero que me vayan a estar escuchando mis hijas. No tengo altavoz, déjame en paz, ¿ok? Y te veo aquí en la casa. Uy, te veo aquí en la casa. Uy, casa me dio miedo. Ya nos enteramos que estás capado, estás capado. Ya le quitamos la bolita. Venga, venga. Fuerte sin claraciones, Oscar. ¿Qué te hicieron en los tanantillos, papá? No, ¿qué crees que este...? Con razón le haces el... El pretexto, el pretexto que pone el vato, no, no, es que ahorita me reí, tú sabes. Imagínense nada más, pues después de que lo caparon por esos que le hacen... No, no, pandita, no es por ahí el asunto, ¿no? No, no, no. Oye, ¿qué onda con tu vieja, güey? Está como que está en cabrón, ¿eh? No, pues claro, pero es que, mira, de repente, de verdad, te oyes muy lejos, te va bien, y de repente ella también entró muy bien, tú le pediste que le quitaré el altavoz, pero no, claro que lo tenía. Y de repente llegué a pensar que era otra persona, ¿no? ¿Con quién viven? ¿Vive tu suegra ahí, tu mamá, alguien más? No, viven mis hijas. ¿Tus hijas? Pero bueno. Vive, este... ¿Puedo vivir el estero, yo creo, no? ¿De qué? ¿Puedo vivir el estero de 8 de la mañana a 6? ¡Pero no se oye, ya! ¿Qué onda con tu teléfono? Es que de verdad, yo no sé si sean las lluvias y todo, pero ya vieron. No, 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 créeme que traigo un buen teléfono, traigo un teléfono bueno, pero yo creo que sí es la señal, la verdad, ¿eh? A lo mejor posiblemente por las lluvias, yo vi que he estado lluviendo asquerosamente todo el día, todos los días. Bueno, ¿qué te parece entonces? Entonces, digo, porque como tu amiga nunca se escuchaba, en frega la viol de gunda empezó a hacer efectos especiales que, obviamente, pues, este, tú tampoco la pelabas de, hazte pa' allá, espérate tantito, o sea, tú por tu lado y ella por el suyo. Bueno, ¿qué hacemos con tu esposa? Usted quiere rematarla, ¿no? Ya lo sé, baby. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quieres hermenar tu bromita, entonces? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo quieres terminar tu broma con tu esposa? Pues quiero terminar, este, no sé, o sea, como si le quiero dar más o qué, qué. Sí, ya me ha sacado el balcón, pandita. No, ma, ¿y qué, qué? ¿Que te hayan operado qué? ¿Ya no? ¿Ya no puedes tener hijos? No, no, no. ¿Qué dijiste que te hicieron una, qué? ¿Una qué te hicieron? Este, una, un varicocele. ¿Y qué es o qué es? Son, este, como, como las varices de las piernas. Ah, con razón, quería hacer la broma de gay, le hicieron un maricocele. Con razón, la broma de gay, no entiendo, yo no sabía por qué, pero como le hicieron el maricocele, pues ya está. Todavía utilizo paraguas para la lluvia. Oye, ¿qué te parece que hagamos, digo, no sé si quede, pero, pues una llamadita de número disparado, como, donde tú estás con la supuesta, la gordita de la tienda, pues estás dándote unos besitos apasionados, o sea, estás consumiendo la, estás consumando la acción. ¿De la perversidad? ¿Te late? ¿Va? Bueno, si no, déjame tus comentarios en el dure, arroba panda sambrano, como cerramos la bromita. Voy a la pausa, regreso. Este es el Panda Show. Vamos a toda la bandera que se suma a través de Radio Centro 93.9 en Los Ángeles, California, bienvenidos a partir de este momento, y hasta la medianoche, hora del Pacífico, el entretenimiento está en el Panda Show Internacional México, Guadalajara y Monterrey, a través de la red. Bueno, voy con Oscar, tenemos esta bromita, ¿te ha marcado tu esposa o no, Oscarín? No, aquí estoy, aquí estoy. ¿No te ha marcado tu vieja? No, no, no ha marcado, ¿qué crees que es? Es el cabrón, yo creo, ¿eh? ¿Y eso por qué crees que soy el cabrón? Porque ella sabe que quería andar con la, bueno, no quería andar, ¿no? Sino que cada vez que voy, le digo que la vieja, la chica de la clínica, la chica de la tienda es así como que muy coqueta conmigo, y a mí que no me gusta. ¿Y ellas no se han hablado, no se conocen o algo así, o no? No, nada más buenas tardes, buenas tardes, y ya, o sea, sin problema. Ok, ok. Oye, pero qué quemadón, imagínate, varices. Sí, la neta, sí, ¿eh? Varices en los tompeates, están quedando. Sí, la neta, sí. Digo, yo sabía la verdad que eso es muy común, principalmente en mujeres, después ya con las personas adultas, principalmente en el sexo femenino, pero yo no sabía que a un hombre, ¿qué edad tienes? Cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años ya. Que a los cuarenta y cinco años, esas venitas que se rompen y te hayan tenido que operar de las varices en los tanatitos, están feos. Pero, 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 ¿sabes qué pasa, Juanita? Que es un alto porcentaje de hombres, seis de cada diez, tienen junto con quistes, o sea, es como por seguridad, muchas veces. A ver, espérate, déjame, los reviso. A ver, espérame. No, pues, pues no, es rojito. Estamos de acuerdo que las varices son las, las venitas esas que se te brinda, se te revienta, ¿no? Sí, las varices de las piernas, se los pico, pues deja de eso. A ver, espérame, espérame, espérame. Ay, se me cayó aquí en la mesa, espérate, déjalo suyo. No, 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 deja de eso, sino que, olvídate de eso, sino que el ultrasonido que te hacen, el Doppler que te hacen, híjole, ese sí está cañosísimo, ¿eh? ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que llegas a un laboratorio, ingresas al área de ultrasonido, te desnudas, te bajas el pantalón, bueno, afortunadamente me tocó una chava, te bajas el pantalón, te acomodas boca arriba, bueno, me lo bajas, no necesitas que me lo bajas. Bueno, te bajas el pantalón, te acuestas, y te acomodan el pene, te lo acomodan, te ponen casi una cinta. ¿Te lo colocan en dónde, en dónde dices? En el estómago. Y en el, bueno. Y te ponen una cinta, bueno, a mí me llegaba hasta la barba, ¿no? Dime de qué presumes y te diré cuántas varices te quitan. Exactamente, ¿no? Y luego empiezan a tocarte con una bolita, con gel, te empiezan a tocar, híjole, está cañosísimo, ¿no? Tuve que pensar en las, tuve que pensar en, no sé, me acuerdo en qué pensé, pero... Pero, ¿por qué está cañosísimo? ¿Por el dolor, por cuando te escultaron, o para que no te excitaras, o qué? No, exactamente, tuve que pensar en algo deprimente para que no me excitaras precisamente. Chal, oye, pero pensar en tu mamá está cañando. La neta, yo creo que está cañando. No, yo creo que es algo deprimente en el marido de la gordita ese que... Oye, pero, ¿a poco, a poco, neta, digo, si estás en una cuestión médica y todo, ¿a poco, si tienen que escultar, tocar y eso, a poco te puedes prenderme? No, en serio, sí te escuchas. Bueno, pero afortunadamente era una enfermera y, bueno, tú sabes, ¿no? No, afortunadamente era una enfermera, digo, pero ya también vas con el urológo y también tienes que pasarle, o sea, digo... Bueno, no sé, no he llegado a esa edad, yo creo que... ¿A partir de qué edad es cuando te empiezan a...? Yo creo que a partir de los... Pues ahí hay gente que a partir de los 25, 26 años, ¿eh? No, no, es a partir de los 40, ¿no? Cuando te hacen ya macho, ¿no? No, no te creas, hay chavos que de los 23, 24, 25, conocí a un güey que se iba a operar de las varas y se le dice, mamá, no te operes porque te vas a quedar sin huevos, ya no vas a tener hijos, ¿no? Y no se operó el cabrón, o sea, y se le toma el viejo. Oye, pero sí que quemó un idiota, vieja. Lo que pasa que, bueno, para la gente de Los Ángeles decimos una broma donde supuestamente Oscar tiene 25 años de casado, su esposa se llama Andrea, y él comenta que es bastante ojo alegre, y bueno, pues le encantan las morras. Según él, no ha sido, en fin, mucho menos, pero le encanta mirar, y bueno, no sé si mirando le falta respeto al esposo, pero tienen ahí cuestiones de esta situación, incluso donde ellos viven, hay una tienda muy cerca, hay una chica que está gordibuena, él le llama la atención, ella ya se dio cuenta, incluso cuando va a la tienda le dice, pss, pss, a ver, paparrín, a ver, a ver, yo te acompaño. A ver, te acomodo el varicocele, ¿no? Te acomodo el varicocele, efectivamente. Bueno, resulta que él tuvo que haber llegado a su casa, no ha llegado, él está dando un aventón a una compañera de trabajo, que supuestamente iba a participar, pero es una mujer muda, entonces no participó. Entonces ya le justificó a Oscar que iba a dejar esta, bueno, no a esta amiga, que estaba con la de la tienda, y que iba a acompañarla, no sé qué, que qué sé yo. Ella, pues al principio como que estaba media dudosa en el sentido de que fuera acompañado, es por eso que tuvimos que llamarle en Fabio el de Gunda para que hiciera los efectos especiales, y tal cual lo hicimos. Entonces, ella, de una forma, pues muy dictatorial, le dijo, ¿sabes qué? ¡Te vienes para la casa y aquí te espero! Colgó el teléfono y ahí estamos. Entonces, yo creo que lo que sigue, tenemos que apostarles una llamadita, no, bueno, disparado. ¿En qué? Ya que contamos aquí con Vio el de Gunda, oye Vio el de Gunda, perdón que te hayamos llamado así como va, pero supuestamente iba a entrar la amiga de Oscar, Fernando, pero bueno, pues tú sabes, ¿no? Yo creo que va a estar solo porque, pues yo creo que va, no va bien acompañado. Bueno, entonces resulta que ahorita vamos a hacer una llamada de número disparado, pero no la típica, Oscar, sino donde estás platicando, ¿cómo se llama la gordita de la tienda? Se llama, es Virginia. Bueno, dile Vicky, ¿ok? ¿Estás platicando con Vicky? No, mira, son los problemas que tengo con mi mujer y a 25 años, es por eso que tú me llamas la atención, ya ves cómo es. O sea, tú vas a ponerte a quejar de tu vieja. Debe ser una mujer que tiene defectos. ¿Qué le recalcas tú? ¿Qué le reclamas como pareja? Pues realmente, hijo, no reclamo mucho, que toda la vida... ¿Cocina bien? ¿Lava bien? Sí, sí, cocina bien, sí. ¿Limpia bien la casa? Sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿es la mujer perfecta? Cocina bien, compramos la comida. Este, plancha, le vienen a planchar. Eso es lo que tienes que decir. No, ella se jata de que cocina muy bien, pero no, siempre compra la comida. Y me hace pagar ahí alguien para que planche, a mí ya me tiene hasta el gorro, es por eso que ando buscando algo diferente. Ahora, si puedes, así como ella te quemó, porque sí fue un quemón de que, pues ya los zanatitos se los operaron. Tú puedes decirle, no, pues incluso, este, ya desde hace tiempo ya, este, ya ni siento nada al hacerlo con ella. Y yo nada más cumplo por cumplir. Ella, obviamente, te va respondiendo. Va a haber una conversación y de tal forma que de repente haya besitos. ¡Ay, qué bonitos labios tiene! Un jugueteo. ¿Estás de acuerdo? Bajo, a qué va. Eh, ¿alguna pregunta vio al de Gunda? No, pandito. No, todo bien. Perfecto, entonces marcamos. Recuerden, una plática donde ustedes están en camino a algún lugar del tercer tipo y le des que te quejes de André, le saques todos los trapitos al sol, como ella lo hizo también. Señores, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Un saludo de su amigo Sergio Mayer a todos mis radioescuchas del Panda Show con mucho cariño. ¡Mmm, broma! ¡Pero no se oye ya! Sí, sí se oye. ¿De qué estoy? La conversación va. ¡Acción! Sí, sí, pero bueno. ¿Qué también tú tienes la culpa? Yo sé que... Bueno. ¿Usted sabe que me molesta de ella? ¿Qué? Por ejemplo... Bueno. ¿Y si es, si es? Oscar. Bueno. A ver, a ver, a ver. Bueno. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? Esperame, espera. Oye, mi cabrón, ¿te estoy hablando? ¿Qué es? Si es que... Ella no plancha. Bueno. Ella no plancha. Tiene que... Oye, Oscar. Ella no. Bueno. Pero, ¿sabes qué? Aparte... Pero, ¿sabes qué? No deberías de decirle que tenemos onda. No, no, no. La mujer, a ver, ¿cómo le voy a decir? O sea, corazón, no manches, o sea... No, 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 no. ¿Qué es lo que hace? No, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace? No es una verdadera mujer. No es una verdadera malgaza. No se trata de eso. Se trata de... A ver, a mí ya me tiene harto porque toda la vida... ¿Qué es? ¿Por qué sigue? Si es, me mandan a comer, me mandan la comida, todo. Pero, ¿se siente la señora? La verdad, estoy cansado. Ya, ya me tiene hasta la madre. Pues sí, pero es que tú tienes la culpa. Bueno, pero... Si no me dijiste para nada, entonces, mira, tú tienes la culpa. Tú no te lo dices eso. Tú eres un gran hombre. A mí se me da coraje. No, güey. Es que ya me tiene hasta la madre. O sea, yo... Yo ya, yo creo que la voy a dejar, la ley. Oye, es que sí, ya te estás tardando. Porque la verdad, mira... Yo te haría de ver al hombre más feliz y... Yo no sé, la verdad. Yo nada más... De verdad, es una tipeja que no vale la pena. De verdad, no vale la pena. No sé si notaron la cosa curiosa cuando de repente Oscar dice... Estoy pensando dejar tanto viola de hunda y la señora, bromeada la esposa Andrea, a las dos al mismo tiempo. Te estás tardando. Oye, pero se quedó escuchando, ¿eh, papá? Se quedó escuchando y aguantó un buen ratón, mire. Se aguantó un ratito. Mira, yo creo que después de esta declaración tan fuerte... Vamos a aguantar un cachito. Oscar, ¿dónde estás ahorita? ¿Cuánto te falta para llegar a tu casa? No, ya me paré. Estoy aquí parado. ¿Pero cómo? Si ya te quitaron las varices, güey. Estoy aquí bien parado. ¿Estás solito o estás todavía con tu compañera de trabajo? No, aquí está conmigo, sí, sí, sí. ¿Y qué, la vas a llevar a tu casa o qué? Eh, tengo que llevarla. ¿A tu casa? No, a la casa no, a tu casa. ¿Y quién vive cerca de donde tú vives? Sí, como a unos diez minutos. Ah, bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Mantente en línea, ¿ok? Vamos a dejarla un poquito. Yo supongo que después de lo que escuchó te debe de mandar mensajes. ¿Ella te manda mensajes cotidianamente o no? ¿De dónde está? De hecho, ya me marcó dos veces, pero no le contesté. Ah, ya te marcó. Después de la llamadita esta. Al otro, él me llamó y no le contesté. Porque precisamente estaba aquí contigo. Ok, ok, perfecto. Vamos, entonces vamos a seguirle. Voy a marcar, voy a marcar. Como ya te marcó, diré, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me estás marcando. Estás obviamente respondiendo a los llamados, ¿ok? Vamos, marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Si te pregunta y le dices sí, ando con ella ahí y ya la enfrentas. Le dices que tienes, que es tomante. Bueno. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando contigo? Oye, más bien, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué soy tu pendeja o qué te pasa? No, no es eso. Se remarcó tu teléfono, se remarcó tu pinche teléfono barato. No, barato la historia. Te dije que te quería aquí. Te dije que te quería aquí porque me vas a escuchar. No, ya no voy a ir. Bueno, últimamente te voy a decir la neta, ya. Así, la verdad. Ya estoy con ella ahorita, ¿sale? Y yo también te voy a decir la neta. No te me quieras poner los pantalones ahorita porque ya no te queda. Pinche mandilón, te quiero aquí. Tarde yo voy a hacer mi vida y últimamente me vale. Ay, te lo digo. Ah, ¿sí te vale? ¿Te vale? Te va a valer cuando te meta una pinche demanda porque todo está en mi nombre. Todo te lo voy a poner como robo. O sea, si eso es lo que quieres hacer, ¿cuál es el problema? O sea, a mí qué. Si no, me importan las demandas. Ah, mira, tantos pinches 25 años de embalde. Ahí está dándole casi a tu mamá. Pues mira, últimamente también no me interesa. Ahorita está conmigo y no me importa, ¿sale? Ah, mira. Si eso es lo que quieres escuchar, discúlpame. Ah, ¿sí? Pues aquí te quiero, ¿eh? Aquí te quiero. Legal. Y qué bueno, yo creo que fue una señal de Dios y del doctor que me operó los tanatitos. Y qué bueno que yo tengo a Vicky, porque realmente ella sí me quiere por lo que soy. No por lo que... Ya, aviéntale, papá. Pícale la casta. Órale, marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Igual ahorita rebantas, ¿eh? Te quiso. Bueno. A ver, dame un minuto, por favor, ¿ah? ¿Qué quieres? Mira, vamos a hacerlo por la paz. Vamos a hacerlo por la paz. Te voy a mandar a este Ricardo, al abogado, para que lo hagamos por la línea legal, ¿ok? ¿Eso quieres, entonces? Sí, te voy a mandar al abogado para que hagamos las cosas por la línea del... Por todo, por todo, por la ley. Y aparte, pues yo creo que la declaración que tú me estás haciendo confirma que, afortunadamente, existe el momento en el que tú por un lado y por otro, ¿ah? Con esta declaración se te va a haber parado, ¿no? Tu pincha ropa ya la aventé. No quiero saber nada más de ti, no te me apagás. No, no vas a aventar nada ahí. No, ya te la aventé. ¿Cómo la ves? Te voy a sacar la chingada, soy yo, ¿sale? Sí. Sí, 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 como tú quieras. A como nos toque, ya vienen mis hermanos para acá y vas a ver cómo se van a poner mis hermanos contigo, cabrón. Te voy a responder. Ay, tus hermanos también me hacen los pinches mandados a todos, les pongo la madre a todos. Un pinche collón, ahorita te agarras porque ahí tienes esa perra al lado, ¿no? No, ya la bajé, por cierto. Pues fue por sus cosas. ¿Sale? Oye, pues yo no te quiero volver a ver. No, pues siento que te vas de mi casa. No, ojalá por lo legal. Y tú pierdes más, cabrón. No, ojalá por lo legal, ¿sale? ¿Cómo la ves? No, yo no voy a perder ni madre. O sea, lo mío es mío y se acabó, ¿sale? Sí, ajá. Bueno, pues no quiero que me vuelvas a hablar. ¿Cómo la ves? Y ahorita voy a meter una demanda en contra tuya. Y no vuelves a ver ni a tus hijas ni a tus nietos. ¿Cómo la ves, cabrón? Bueno, nada más te voy a decir las otras veces, ¿sabes? Toma. No vuelves a ver ni a tus hijas. ¿Quieres abuelo? Bueno, sí, sí, ya te enteraron de las bares y se lo tiraron. No manches, ya no me lo agro, ¿eh? Es que yo sí la escucho. Híjole, ya, ya, ya. Yo sí la escucho. Ya se la creyó, panda. Yo sí la escucho bien segura, güey. No, sí, es bien cabrón así, sí, sí. No manches. Es, 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 es profesor en la universidad. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es bien cabrón, bien firme. Lo que sí se ve es que a ti te operaron de los tanates y yo creo que se los pusieron a ella. Hijo, sí, es una cabrón. Sí, yo creo que sí, es maldad. ¿Me dejas darte un consejo, brothers? Sí. Mira, eres abuelo, tienes ya tus hijos adultos, 25 años de casado, ya te quitaron las venitas ahí de las venitas. Yo que tú no le decía que es broma, ya le tomaba la palabra. Piénsenla de la tienda, güey, está bien gordibuena. No, pero no manches, no, 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 ya se la creyó, ¿eh? Tienes 44 años, puedes rehacer tu vida, carne nueva. ¿Qué sirve la broma para deshacerte de la vieja? Eso es lo que yo haría, eso es lo que yo haría. Eso es lo que yo haría. Pero como veo que realmente ella tiene los pantalones, ella los lleva, pues yo creo que en realidad, pues hasta le vas a tener que pedir perdón al final, ¿no? Híjole, yo creo que sí, porque ya se encabronó, ¿eh? Bueno, vamos para el cierre de la broma, ¿quién cierra la broma? Oscar directamente y le dice cómo se oye el Panda Show, o Vicky. Le marca y la pone en su lugar, díganlo en Twitter, arroba Pandasambrano. Voy a la pausa, regreso. Dos más ochenterones y pinchurrientos. ¿Qué es ese de Lucero? No, que a ti no, no, no te han operado de las varices del cerebro. Yo creo que puede ser, regreso con Oscar. Oscarín, Oscarín, ¿sabes algo o no sabes algo de tu esposa? ¿Cómo? Ya estás todo agüitado, ¿verdad? No, 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 no. Oye, te ha escrito tu esposa, te ha mandado mensajes. No, 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 me ha llamado, de hecho, quise, este, mandar un mensaje ahorita y le dije, contéstame, pero, pero nada más fue eso, no me contestó el mensaje. ¿Y no te contestó, no, no quiero hablar contigo? No, no, nada, no, 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 nada, aguanté. Oye, pero cuando empezaste a hacer tu broma estabas muy contento. No, ya, sí, ya, ya, ya me preocupé. ¿Y por qué te preocupaste? Porque no se la voy a creer, ¿no? No sé. Yo creo que estaría más preocupado de que si le ha puesto con el vecino, ¿no? No, ¿verdad? No, qué sé, esto ni me preocupa. Oye, estaba leyendo el tuit. ¿Tienes tuir o no tienes tuir? Sí, sí, tengo. Le, te están acabando por el tuir, compadre, no manches. Y con eso de las declaraciones que hizo tu esposa, de que, wow. Fíjate, incluso, incluso hay un vato que se llama Fernando Turey, que, que dice que, que no te demos un disco de bromas, que mejor te regalemos dos, dos huevitos. Oye, sí, me deberías de regalar un disco de bromas, ¿no? No. Yo creo que Fernando Turey tiene razón, te vamos a dar dos. Wow, pero de los huevos grandes, ¿no? O sea, no, pues, solamente hay un tamaño... Ah, sí, es grandote. No, 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 hay grandes, también grandes, el huevote. De que se vaya, este, tu esposa con el vecino, pues vamos a marcarlo, ¿ok? Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional, Marco. Las bromas en el Panda Show. ¡Ay, carajo, hombre! Mmm, bromas. ¿Qué? ¿Tus hijos qué edad tienen, los que vengan? No, son de quince y... y teñen. ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? ¿Catalina? ¿Doña Catalina? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Nada más que quiero decirme, se me quiere hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pocos huevos tuviste para hablarle por teléfono, en lugar de venir a decirlo de frente? ¿Qué pasó, suegra? No me digas, suegra hijo de la chingada. Solo te atreves, todos los vecinos ya me lo habían dicho a mí que era un desgraciado, pero con esto lo confirmo. No, 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 bebé, no, ¿sabes qué pasa? Que, este... No, pues... ¿Qué, qué, qué me vas a decir? ¿Que tu mamá te colapa todo? ¿Qué me vas a decir? No, todo te... ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres igual que tu hermano? No, 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 es que, este... Híjole, ¿me la puedes pasar allá? No, ella no quiere hablar contigo más. Pásamela, por favor, no, es que, este, tengo que decirle algo allá. Tus cosas están en la calle. Vas a recogerlas y me dejas las llaves del carro, por favor. Bueno. Bueno. Y me dejas las gallicas, por favor. Hasta se le fue el aire a la suegra. Y me dejas las gallicas, por favor. Oye, tú no me habías mencionado que vivía la suegra. No, yo creo que ya la habló. O sea, que no vive la suegra. No, 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 la debe haber hablado, ya me saqué de onda, pandita. Ven, 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 ven. ¿Viven tus papás? Mandé, sí, sí, sí. ¿Y viven lejos de donde vives? No, vive cerca, de hecho, este, vive mi hermano y viven todos ahí en la casa. Ok, y si tu suegra se te puso así, ¿por qué no? Es que, bueno, ¿qué es que qué le puedo decir? Porque si con la esposa no ha tenido ciertos gramitos de autoridad, bueno, con la suegra menos. Es para que le hubieras comentado, oiga, señora, con todo respeto, pues no es un asunto con usted, comuníqueme a su hija, o sea, necesito hablar con ella. O sea, también la suegra te pisoteó, o sea, ¿tú qué eres en esa casa, entonces, Oscar? No, bueno, ¿qué pasa aquí de onda, Panchito? Y sigues con Panchito, ahí sigues con Panchito, ¿eh? Ahora en tu casa todo mundo te van a cantar, te dicen el deshuevado, el deshuevón. Ay, de ti. No manches. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo ves que qué opinas? Pues no, yo le metería a ver el deshuevón, pero si obviamente contesta a tu suegra, pues entonces ahí sería un pleito que, pues, va a peorar la cosa, güey. Sí, está cabrón. No, pues vamos a marcar un poquito de autoridad, ¿no? Señora, pues yo la respeto, pero necesito decirle algo. Andrea, ya que te contesta, pues ya le dice, oye, ¿qué onda con tu mamá? Pues es un asunto entre tú y yo, y ya buscamos el cierre, ya busquen decirle cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Va, va, va. Listo, marcamos las bromas en tu radio. Las bromas en el Panda Show. Ándale, rápido, rápido, yepa, yepa, hija. Bromas. A ver. Bueno. Bueno. Sí. ¿Quién habla? Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué onda, mi estimado Oscarín? ¿A quién le vamos a hablar, papá? Oye, pandita, quería hablarle a mí. ¿Maldela garganta o qué onda? ¿Por qué andas tú? No, me crees que me estoy muriendo de risa porque venía planeando la broma. De mi esposa que me largué con la vecina a Guanajuato. Ajá. Pero ven con una amiga y me dice, oye, yo te ayudo, pero mejor no, güey, mejor dile que eres gay y que te fuiste con tu cuate El Pancho. Al que ya te dejó el de ese ancho. Exactamente, exactamente. Fue lo que ella me dijo, me dice, no, dile que descubriste que te gusta por Nueva York y por Detroit. Que te gusta por... Entonces me reí tanto, que lo creo que me reí tanto, que termine así como cerrado en la garganta. Pero no, 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 ¿al qué por ciento, palpita? Otra vez te me estás perdiendo, papá. Pero no se oye, ya. A ver ahí. Pues sí, como que te escuchas de repente perfecto y de repente como que te vas. Oye. No, no, ahí estoy, ahí estoy. A ver, no sé si te entendí bien, ¿tú ya adelantaste algo con la esposa o no? No, no he adelantado nada. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que decirle, bueno, ella ya sabe que yo soy bien ojo alegre. Ajá. De hecho, me quiero ejecutar a la de la tienda. Y siempre que voy a la tienda, voy a la tienda, no, voy contigo. Hola, Leva. ¿Por qué? ¿La de la tienda está guapona o qué onda? ¿Cómo? ¿La de la tienda está guapa o qué? No, está bien buena, Juanita. Ya me ibas a decir, Panchito, sí que andas ya ahí con tu cuate y hasta lo traigo. No, mira que... Te mencionas, ¿eh? Es que siempre ando con el Pancho, siempre ando con Pancho. Y siempre andamos con Alma y con Pachi, que son unos amigos de la preparatoria. Y siempre andamos echándole a las telas cada quince días, cada mes. Bueno, entonces, a ver, tú dices que eres ojo alegre, incluso le avientas los ojos al de la tienda. Andrea lo sabe, incluso cuando tú vas a la tienda ella te dice, por precaución te acompaña. Ahora. Sí, pero con la gordita de la tienda. Oye, ¿y cómo te creería ella de que realmente andas con Pancho y que Pancho es el que te anda rascando los ojos por dentro? Porque siempre ando con el Pancho, siempre ando con Alma y siempre ando con la otra compañía, con la tienda. Siempre andamos todos juntos. Los cuatro juntos. Siempre, siempre. ¿Y estás casado con Andrés o solamente están juntos? No, 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 ya estamos casados, ya una relación de veinticinco años. Ah, veinticinco años, neta, no, pues ya toda una vida, güey. Ya tienes hijos grandes, supongo. Pero no, mi juventud. ¿Ya tienes hijos grandes? Sí, ya tengo dos hijas. No. Ella trabaja en una de televisión en directo y la otra trabaja en una televisora. ¿Y qué hace en la televisora tu hija? Trabaja en el área de periodismo. ¿Es la que anda ahí con los directores y le hace? Trabaja, trabaja en el área de deportes. Ok, bueno, entonces, si quieres hacer entonces la broma de la del Pancho. ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a ir con la broma de Pancho, de que andas con el Pancho. Sí, sí, pero primero quiero decirle que ando con mis comadres favoritas, que son mis amigas, que me quieren ir a chupar y que la verdad me llamó la gordita, pero la verdad me di cuenta que no, que que ando con Pancho. O sea, ¿cómo podemos hacerlo ahí para este panda? Pues mira, de acuerdo a lo que tú me estás platicando, yo creo que lo del Pancho no queda. Creo yo, creo yo, porque bueno, 25 años de casada, mujer, dos hijos, todo. Tendría que ver un antecedente más fuerte. Creo que, creo que lo que tú me simplificas y todo, ella sí se creería, pues que te vas o que andas con otra mujer, porque realmente eres ojo alegre, ¿no? O sea, ¿ya ha sido infiel, Andrea? En estos 25 años, bueno, más que nada que hayan tenido una discusión, ella y tú, por alguna infidelidad. No, infidelidad, no, sí sabe que siempre voy con las amigas, y salgo con esta, y salgo con la otra, y salgo con aquella, y salgo con la de la oficina. De hecho, ahorita vengo con una chica que le digo, mija, pero es una mi vida también mía, y le voy a dar un ray, y ando con, salgo con la secretaria, salgo con todo el mundo. ¿Y cómo se llama la amiga con la que estás? ¿Mande? ¿Cómo se llama la amiga con la que estás? Fernanda. Ok, Fernanda, Fernanda y Andrea, ¿se conocen? No, no se conocen, ya no conocen a Andrea. Entonces, creo que tenemos todo hecho, creo que tenemos todo hecho, mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Si realmente andas con Fernanda y también le... También le encanta el desman, ¿por qué no...? ¿A qué hora llegas a tu casa regularmente? Yo llego siempre a las 6, 7 de la noche, solo que ahorita le voy a dar un rayo a esta niña y... No se oye, casi, tú no te oyes. Que no te oyes, dice. No, pues ya se le cortó la llamada, chino. A ver, vamos a rapidísimo a restablecer la comunicación, digo, si no me tendría que ir otra llamada, pero, bueno, vamos a intentarlo porque creo que ya vamos bastante avanzados. Perdón, se me cortó, se me cortó. Ya, pues es que de repente tú y es muy lejos y se te cortó, ¿por qué? Porque, oye, tengo, vengo en el segundo piso y, este... Bueno, ya voy bajando, ya voy bajando en el segundo piso. Ok. Se me cortó. Perfecto, ¿por qué no le dices que vas a llegar muy tarde y de repente que tu amiga nos ayude con efectos especiales? Digo, ya no va a participar, pero pues que te está dando besitos o te... Pues no sé, tú sabes, es algo que vamos a... Órale, va. Se consuma realmente de que andas de canijo, güey. Esa es la idea, ¿no? Va, que va. Órale, listo, marcamos. Buenas noches, las bromas están en el Panda Show Internacional. ¡Pero no se oye, ya! A todos los malditos pecadores del Panda Show, yo soy su vocalista, cantante municipal, Brian Amadeus. Les mando un gran abrazo, pórtense mal. ¡Auch! Bromas. Listo va, ¿eh? Naturalito, ¿eh? Échale, échale. Bueno. Bueno, Andrés. ¿Qué pasó, gordo? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más va a hablar? Yo, ahorita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, oye, voy para la casa, ¿eh? Pues ya te tardaste, está ahí un aguacero. Sí, hay un aguacero, pero está un poquito fuerte, pero ya voy un poquito para allá, ¿vale? ¿Por dónde vienes? Vengo por aquí por... Este... Por aquí por... ¿Cómo se llama? Dice que no alcanzo a ver porque no se ve bien. Ah, por Barranca del Muerto. Vienes todavía bien lejos. Sí, 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 un poquito lejos. Bueno, está bien, va a estar, ¿ah? Este... Eh, ¿qué te iba a comentar ahorita? Permítame tantito. Permítame, permítame, permítame. Permítame, permítame. ¿Bueno? Oye, este... No me paso a dejar, me paso a dejar las cosas que me dijiste en la mañana y ya. Ya nos vemos en la tarde, nos vemos un poquito más tarde, ¿va? Pero ya es bien tarde. Pero no te preocupes, tranquila, ¿no? ¿Para dónde vas? Voy para allá, para la casa. Por eso, pero ¿cómo que me vienes a dejar las cosas? ¿Dónde? ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? Pues te dije que pudiera dejar las cosas nada más. ¿Pero por qué? Mi amor. Porque no puedo, no puedo ir. Amor. Oscar. Bueno, este... Mira, te voy a decir algo y espero no me lo tomes a mal. ¿Qué está tu mano de ahí? ¿Qué pasó? Te escuchas raro. ¡Cámonos, no le llames! Te voy a decir algo y no quiero que me lo tomes a mal. ¿Qué pasó? ¿Mónica, con ella? Este, te voy a dejar las cosas ahí en la oficina. Eh, me voy, ahorita voy a salir, voy a ir a... ¿Oye? Ah, me voy a ir hacia Toluca ahorita. No, tú, Oscar. ¿Qué pasó? ¿Con qué modo? Te mandé. ¿Lo que tú hiciste? Oye, a ver bien, ¿qué estás ahí? ¿Qué tienes? ¿Es mío? No, ya no voy a ir, la verdad. Quiero, quiero, este... Híjole, no, no sé cómo decirte, pero... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pero me pesa comentártelo también, porque... A ver, escucha, ¿te pasó algo? ¿Qué tienes? No, no me pasó nada. Es que no sé cómo... Te salgo un poco nervioso, la verdad. No puedo enfrentar una realidad que... Que estoy viviendo. ¿Dónde estás o qué? Vamos para Toluca. Pero, ¿cómo quedas para Toluca? Voy para Toluca porque... Voy a ir a hacer unas cosas. Pero, a ver, a ver, ubícate. ¿Qué te pasa? Papo. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Papo. Es que no tengo el valor para decirte, para hablarte con la verdad. Digo, no, no te mereces tampoco... ¿Qué acuerdas? Sí, que te mientas. ¿Qué? ¿Cómo que me mientas? Pijito. Mira, la verdad, joder. Sí, guapo hablando. Ahí no le hagas al payaso. Aquí te veo ahorita, este caliente de cenar. Espúrate. No, 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 la verdad no voy a poder ir. Mira, híjole, me duele en el alma, pero quiero que sepas que... Me llevé a Fernanda, me estoy con Fernanda ahorita a la de la tienda. Papo. Y me voy, me llevo el coche y... ¿Sabes cómo te va a ir? Te voy a... Uy, te voy a sacar de la casa como te lo mereces, cabrón. ¿Qué? ¿Ya escuchaste? Creo que te colgó. ¿Qué? ¿Yo era la moda? ¿De dónde habló? ¿De dónde habló? ¿Ahora ya habló la moda? Ya le dije, le dije que... Ay, déjala en paya, es mío. ¿Qué es eso? Cuando tuvo que hablar, no habló. Y ahorita, ¿quién le dijo que abriera el hocico? No, no, no. Híjole, cuando... Oye, sí, oye, de verdad, sí, yo comparto... Tú has presumido mucho que tu teléfono sea alta tecnología, pero neta, de repente te pierdes. Yo no sé si te alejes la boca de ahí o qué le hagas. Cuando te lo decimos, te escuchas muy bien, porque te acercas, pero de repente, ¿qué onda contigo, papá? ¡Chale! No, ¿sabes qué pasa? Que ya bajé el vidrio otra vez, aunque pique el agua, pero yo creo que escucho mejor. No, pero eso no tiene absolutamente nada que ver que bajes el vidrio o algo. Mira, te voy a volver, te voy a poner el ejemplo. Acércate y llévalo de fuerte. A ver ahí. Ah, mira qué diferencia. Yo creo que te vas confiando, vas moviendo, girando la cara o algo y ya no te escuchas, ¿ok? No, es que ya, es que ya, yo ya me mando un mensaje que voy a la, ¿quién sabe qué? Y dice, oye, pero te quemó bien, gacho, y aparte sí te habla con una autoridad. No, es que es mi corazón, o sea, yo creo que voy a estar muy enojada ahorita, ¿eh? Bueno, pues vamos a rifárnosla, órale, viol de gunda, vamos con todo. Pues ahora, recuerda que eres la Vicky, vas a defender el poder del Grayskull y decirle, oye, mira, este, yo creo que las cosas no son así. Yo he estado tratando a Oscar ya desde hace unas semanas, es una finísima persona, pero tú has tenido la culpa, este, pues ya no lo atiendes. Ahí le sacas ahí lo que estábamos diciendo, ¿no? Que te tiene que contratar para planchar la ropa y todo. Y ahí obviamente se te va a poner, este, un poco alteradona, y le vamos apretando segunda, tercera, cuarta, y vamos a ver de quién le toca, ¿ok? Así que señores, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¿Cómo se pondrá cuando cable con la mujer? Entérate, este es tu show. Hola amigos del Panda Show, soy Ana Paula, les mando millones de besos y los quiero. ¡Bromas! Bueno, a ver, si le vas bajando dos raguitas a tu, a tu forma de hablarle a Oscar. Ay, mira vieja pendeja, ¿quién eres? Fíjate, él no está solo. ¿Ok? Estoy vicky, y pendeja tú. Mira, mira. Te vas a quedar esperando mamacita. ¿De dónde te fueron a sacar, cabrona? Estoy con él. ¿De dónde te fueron a sacar, perrita? Ay, por favor. Para que te lo sepas. Sí, ¿sabes por qué te pasó eso? ¿Sabes por qué te pasó eso por pinche fea? ¡Pobre eso! Cabrona, tu chingada madre pendeja, ¿eh? Es más, me chupas la cola. Así como me la chupo Oscar. A ver, sí, saca tu frustración, vamos. Saca tu frustración, eso. Saca tus traumas, vamos. Sí, 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 vas muy bien, saca tus traumas. Sí, vamos, vamos, saca tus traumas. Uy, no manches. Bueno, pues, ya bailó, ¿eh? Hermano, ahora sí que se me hace que eran 25 años de matrimonio. No, 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 ya me inventó la madre. A ver, ¿con quién viven? ¿Con quién viven ustedes? Pues con mis hijas y con mi hijo, con mis dos. Ok, bueno, tal vez yo planteé mala pregunta, pero tú entendiste mala respuesta. ¿No viven derrimados con alguien? ¿Es renta en un departamento? No, tenemos... ¿Compraron? No, no, no tenemos casa. ¿Eh? Tenemos casa. Ok, ¿es de ustedes? Sí, es de nosotros. ¿Está nombre de los dos, nombre tuyo? No, está nombre mía. No, pues entonces ahí está. Dile, oye, ¿sabes qué, mira? No, pero... ¿Qué? Pero le cedí los derechos hace como 10 años para mis hijos. Ah, bueno, bueno, te hago pregunta entonces eso, se dice. ¡Y acércate ya, la trompa, la bocina, chitrolo! Híjole, no, que está cabrón, ¿eh? Ya me, ya me, ya me preocupé. Pues ya te preocupaste, pero pues es la broma que querías hacer, ¿no? Sí, claro. ¿O no? Te oyes muy lejos y ni te entiendo. Ahora, pues ahora hay que seguirle, que el chingo, tú me dices, pacita, ¿qué hacemos? No, hermano, pues yo creo que aquí ya estamos cerrando el circulito, ya la enfrentó ella. Ya lo... Ya hicimos el primer encuentro, ¿ok? El amar. Después hicimos el número disparado. Ya vino la confrontación con la tal Vicky. Ahora te tienes que imponer. Recuerda que ella es la que está hasta este momento y tristemente... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tú dices? No, aquí estoy... Es que... Es que pegué mi boca a la bocina. Ah, está bien. Está bien, pero... ¿Qué por qué jazas? Es de... ¿Cuántos hijos viven contigo? Este... Dos. ¿Dos? ¿Edades? Dos y... Dos y mis dos chiquitos, mis dos nietos. ¿Dos nietos? ¡Pero no se oye ya! Bueno, pues compadre, pues enfréntala. Dile, ¿sabes qué? Mira, últimamente creo que estas cosas ya no están funcionando. Yo no quería que fuera así, pero mira, yo no tengo por qué irme. Lárgame tú. Lárgate tú. Sí, yo te cedé los derechos de la casa, pero es mi casa. Yo la he trabajado. Pues échale también creatividad. Si esto fuera verdad, ¿cómo la enfrentarías, papá? Va, va, va. Listo. Marcamos y vámonos para el cierre. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Dependente de Gunda, por si es así, también rebatas, entras, tenemos que improvisar. Marcamos. Las bromas en el Panda Show. Show. A ver, vamos a platicar. A ver, a ver, mira, bájale. Bájale, no quiero hablar contigo. A ver, vamos a platicar. Bájale, bájale y escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. La que debe de ir de la casa del estufací de fácil, ¿vale? ¿Perdón? No, a ver, escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí y tengo... Vamos a confesiones, a confesiones, vamos. No me duele tanto, lo voy a analizar, lo voy a pasar, porque antes que tú me pusieras a mí el cuerno ahorita con esa perra, yo te los puse a ti. ¿Cómo la ves? Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Cálmate. ¿Qué? No, eso lo dices porque sabes que... No, no, chiquita, ¿conoces a Carlos, tu amigo, el que se fue a Estados Unidos? Pues con él, cabrón, ¿cómo ves? Pues entonces, ¿cómo quieres? Bueno, lo que quiero que te largues de mi casa, ¿no? Y tu pinche ropa ya la aventé, no quiero aquí basura. No, no, no vas a aventar nada. O sea, últimamente quiero que entonces... Quiero que te largues entonces de la casa, ¿sale? Oye, creo que... Oye, oye, ¿y quién es Carlos? ¿Eo? ¿Quién es Carlos? Pues el vecino. ¿Será que dijo que se había revolcado con el vecino? Porque, ¿verdad? Porque, digo, supuestamente están sacando verdades o lo está diciendo por ardilla. No, ya, ya, ya. ¿Tú qué opinas? En el Twitter, arroba Pando Zambrano, ¿cómo escuchaste esa declaración? En realidad, sí está siendo honesta porque, ojo, recordemos, para ella es un escenario real, no es una broma. O sea, realmente tuvo que ver en esta etapa de verdad, revelar, oh, bueno, como está la situación, pues bueno, puede también pasar de que le esté diciendo... Bueno, un momento de enojo para... Oye, yo sí me quedé tarima pendejo con eso. No, pues yo también, pero no, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces por qué lo dijo? Pues porque se enquebronada, yo creo. ¿Y cuánto tiempo llevan de conocer al vecino? No, no, siempre he vivido ahí. ¿O qué es casado el vecino? Sí, sí es casado, sí, sí. Y... Me llaman Carlos, le dicen el chino. Oye, al que es tu amigo, ¿no? No, es otro de los güeyes, no, el mío es el mi copa, es el Pancho. Pero, ¿por qué no improvisaste? O sea, cuando... No, es que yo me metí con Carlos, si habéis casado, sí. Ah, pues qué bueno, yo también me metí con su esposa, pues nada, sí, güey. No, porque... ¡Cacoco! Es que me cae sorpresa su declaración. ¿Sí te dejó frío? Sí, la letra, sí. ¿Y si fuera verdad, güey? No, no, no. No, Pancho, si la corro, no, en la vida real, no, no es cierto. Bueno. Mira, yo te podría decir que lo pudo haber dicho, te voy a ser bien honesto desde mi punto de vista, en un momento de enojo, por lo regular es así, pero mi instinto de panda bicolor, ¡Ay, me dice que sí es cierto, güey! ¡Ay, me acuerdo! ¡Tú me digas cuando está ahí! Pues, ¿cómo cerramos tu bromita? ¿La cierras tú o la cierra la tal Vicky? Híjole, no, ya me preocupé, mejor tú dime esto, tú dime yo, ya me metí en esto, pues ahora... ¿En qué tipo de trabajo tienes? Soy un asesor. ¿No trabajan juntos, pues? ¿No tiene nada que ver con el chavo? No, ella trabaja en la universidad. Ok, ¿tienes un amigo abogado? Sí, sí, de hecho, yo termino mi licenciatura en el próximo año. Ok, ¿por qué no le dices que le vas a llamar a tu amigo el abogado? No sé. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo que me acabas de decir no se vale, lo estás diciendo enojada. Dice, díselo. Pero miren, en el caso que sea cierto, ya, ya, le voy a llamar a fulanito que lo ubique, que sea abogado. Ya no voy a regresar, lo vamos a arreglar todo desde el punto de vista...